Buenas noches, bienvenidos a... o bueno, tal vez son de día, no sabemos qué chingados Yo soy Asher, bienvenidos a ScorvG Magneton, está en las máquinas el buen Mauricio Lechuga, que hoy no trae micrófono pero que les dice hola, también está madreadísimo del lado opuesto de la mesa Lorenzo Grajales Hola, ando bien enfermo pero aquí, anda aquí Me parece que aquí me estoy quedando en casa de Artemio, ya estaban grabando Oye, Artemio, qué tan encajoso es este aquí No, no, esto es uno, leve La paso en la calle, chameando El Juntas El Juntas También está con nosotros Artemio Urbina, como lo acaban de escuchar en un rato ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Mira que su gato de Urbina está desconectando todo, güey Neko Café Neko Café Oye, bienvenidos a ScorvG, el podcast de música y videojuegos Hoy les tenemos buena música Hoy estamos esperando a que llegue Rollman Dice estar atrapado en el tráfico Atrapado entre una mujer Oye, Renzo, ¿cuánto tenías sin venir? A ScorvG Muchísimo, ¿no? Así yo digo que De hecho, este Como seis programas que hacer como dos años Desde el programa número uno, güey, se hace dos meses No, pues lo que pasa es que antes O sea, intento venir cuando vengo de viaje Intento venir ya desde lunes o martes para grabar o ScorvG O Let Me Tell You Podcast Let Me Tell You Podcast, sí A ese sí va Pues, cabrón, si hacen ScorvG Vengo, güey Hoy yo les dije que vamos a hacer ScorvG Oye, lo hicimos por ti, cabrón Oye, hasta crees que lo hacemos tan seguido, ¿verdad? Sí, no Es lo que le digo, pues El pasado creo que grabamos el Atomics Arcade Y el Atomics Arcade todavía no sale Y ya estamos grabando otro ScorvG Oye, ¿qué pasó? No, pues es que sí hemos estado ahí en Gamers Media En una situación No, pero normalmente no pasa eso No, 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 no De hecho, era por ¿Sabes por qué? Era por el pinche mundial Que ahí tenían invadido Atomics Con las madres del mundial No, pero no lo decían en ese sentido La gente feliz, eh O sea, aunque no lo crean De hecho, para cuando escuchen esto A los dos días, ¿sí? Va a estar ahí Atomics Arcade De Golden Axe Que ya lo grabamos, este Ahí con una XRGB Mini Ya bien escaladito Con Con footage directo Quizás, este ¿Crees que existe algún Fan de De ScorvG Que no conozca Atomics Arcade Este Artemis? Yo creo que no hay mucha intersección, eh ¿Qué? Tal vez me digan lo contrario Pero yo creo que es público muy distinto ¿Te cae? Sí Bueno O sea, debe de haber una pequeña intersección Pero la verdad es que yo creo que Como habíamos dicho la vez pasada ScorvG Es más como La gente lo escucha Para el transporte Para trabajar Para tener ruido mientras se duerme Exacto, ¿no? Para poner la tele como de sleep, cabrón Ándale En lugar de la tele en sleep Y este Y Atomics Arcade Pues son capsulitas Bueno, también Comparado con ScorvG Es una capsulita Sí Y justo venimos a los headquarters de Artemio Urbina Y nos ponemos a jugar algo Artemio al principio hace una introducción del hardware Que a mí siempre se me hace increíble Y ya seguido de que tenemos ahí Le echamos algunas fichas Jugamos Sí, alguna placa arquea Sí De lo más exitoso que hemos tenido Estuvo también Lorenzo Grajales Y nos acompañó en el Street Fighter En un torneo Siempre, el desmadre siempre levanta Siempre levanta, sí Hemos hecho uno aquí, güey Hay que ser uno de King of Fighters No, de X-Men Ahorita que Ahorita que estás traumado con Days of the Future Past, Future Of the Past Link to the Past No, el ejército de King of Fighters Pero no sabemos jugar, güey No, no Nada más lo sabemos ahí Yo era loco Yo era loco Yo uso al pinche Hydra Ni al ninja Yo la verdad es que nunca aprendí a jugar bien El papá de Kyo Digo, siempre como que tuve ganas Pero O uno de Children of the Ato No estaría chingado Ahí estaba Lolo Se prendió Lolo Se prendió O de ¿Sabes cuál? Del Maribel vs Cap ¿Sabes con cuál? Yo creo que la reventaríamos Artemio Por más que a nosotros Nos parezca ¿Y por qué queremos reventarla? No, pero Yo sé, yo sé Pero, o sea Lo que estoy diciendo es Yo creo que sí explotaría La gente con una De los Simpsons Y no saben lo Yo también Yo creo que me duermo Yo sé Los dos primeros estrellas están padres Pero ya después es de Híjole Ya córtale, ¿no? Sí, el primer stage es muy bonito ¿No? El fin de semana Oye, aquí te piden tu mero mole Un third strike Estaría chingado Third strike estaría chido, sí El El sábado No, ¿sabes cuál? Vino el Alacrán Vino el Alacrán Vino el Alacrán Estuvimos Saludos allá Estuvimos jugando Y él quería Casi nos aventamos Puros beat em up Nos aventamos Cadillacs and Dinosaurs Estaba aquí Lechuga también Que ahorita no puede hablar Porque no lo escucha Bueno, podría un ratito En lo que llega Ron Es malísimo No, no, no Yo estoy de acuerdo Y a eso justamente Por eso lo estaba comparando Con Simpsons El juego es muy bonito En su presentación El audio está muy bonito Me gusta mucho más Punisher Salió en Sega CD Mal, bros Pero Se vuelve aburrido Igual que Perdón Con toda la disculpa Que me merece Alien Predator También cayó Alien Predator Es de mis favoritos Y el último es que lo jugué contigo ¿Te acuerdas? Estabas cayendo Me estaba dormido, güey Así que, güey Combabeando, güey Es que está larguísimo, güey Es que ya no hay problema De estos beat em ups ¿Cuál tú dirías que es el mejor? El Dungeons & Dragons El Dungeons & Dragons es una maravilla Nos lo aventamos después Yo me lo aventé con Urbina Como 14 horas, cabrón No mames, güey ¿Y este sábado cuánto nos tardamos En el Dungeons? Que como dos horas, dicen Sí Dos horas Y estaba feliz el Adrián Está increíble Y el Alacrán, un saludo Sí, está increíble También que jugamos Sunset Riders Sí Sunset Riders está bonito Porque está corto, güey El Sunset Riders Oye, ¿y se sacó de onda Ahí el Alacrán De ver las cosas Como se debe o...? Nah O sea, cuando al final O sea, dices del arcade Del arcade no tanto Pero después jugó Estuvo jugando Super Nintendo Ahí arriba Entonces sí le Sí se trabó con eso Sí, sí dijo Híjole Ah, le puse Zelda así directo ya Sí Link to the Past Sí, con eso ya Con eso calles a cualquiera ¿No? En ese... Sí Yo hoy precisamente Estábamos estrenando La XRGB Mini Ahí de la oficina Y te decían Se ve igual No, no Es... Es que mucha gente De primera impresión Hasta que no lo comparas Es como se nota Sí, sí noté Algunos confundidos Pero eran muy pocos O sea, por ejemplo Me dio mucho gusto Trabajan en equipo Trabajan en video Si estás capturando En compuesto Me dio mucho gusto Ver a Claudio Quiroz Decir No mames Que así se ve O sea, como Como diciendo Otros sí Estaban acá Confundidones De... ¿Qué va a llegar? ¿Y estabas usando componentes O estabas usando compuesto? Componentes Así se ve el RGB también Pero... Sí, no Es un... Ya que un... Ya para nosotros Este... Viejos Tercos Pues ya no sabemos Todo Hemos vivido Este... Buscando Esa respuesta A lo largo De todos estos años Y finalmente Llegar a A la cúspide Tanto de las dos vertientes Tanto del PDM Como del XRGB Mini Pues ya Ya me siento Este... Completo Ya es como Una vez Un tío Cuando tuvo su primer hijo Me dijo Ya me siento completo Pues ahora Yo le puedo decir Yo me siento completo O sea, así jugaban Los europeos Y los japoneses Desde el 89 Y nosotros No mames Sí, está ahí en tu compuesto Con tu cable amarillo Que nos vendían Sí, no mames No, no, no ¿Qué pasó ahí, Artemio? O sea... O sea, es que a nadie Le importó la calidad De este lado Y pues nunca se implementó Un formato de RGB aquí Pero eso... O sea, ¿quién decide eso, güey? O sea, ¿quién... Comercialmente? Pues sí, nada más Ay, se ve chingón El amarillo No, empieza a sacar Tal vez salió algún producto por ahí No vendió lo suficiente Y dijeron Esto no vende, quítalo Así como el Super Audio CD O como... ¿Sí me explico? Simplemente si no se vuelve popular No tiene sentido Y lo cortas Pero los europeos Pero los europeos sí lo mantuvieron Los europeos lo mantuvieron Japoneses también También Cada uno con un estándar distinto de cableado Pero... O sea, si tú en Japón comprabas un... Una tele Tenía un... Un conector SCART ¿Y los cables? O sea, si tú compras un PlayStation 1 Pues ahí... No te he enseñado mis cajas Tengo cables originales No, yo sé Pero los traían así No, no, lo comprabas aparte Así como el de componentes Hoy en día Sí Igual Digo, que es tristísimo Que estemos así, ¿no? Ya por lo menos hasta esta generación Hablando de la generación de Play 4 Ya tienes un cable HDMI Pero la generación pasada No te daban un pinche cable HDMI Yo... Te seguían dando compuesto, cabrón Cuando se me chingó mi PlayStation 3 Compré uno nuevo Del nuevo Del que ya es parrilla Ya tal cual, güey Tres cables de compuesto, fíjate Eso sí se me hizo ahí Pero es lo normal, güey Sí me sentí back to the 90s, güey Está cabrón, ¿no? Y fíjate Cuando yo cambié componentes Fue cuando salió el Play 2 En que fue 2001, ¿no? Más o menos Yo como el Dreamcast, güey El Dreamcast Tenía RGB, güey RGB Tenía Dreamcast, ¿no? VGA Box Sí, tiene VGA y RGB Y ese video, el Dreamcast Sí, de hecho lo probé En un PBM que acabo de adquirir Un 2530 Yo el Dreamcast lo usaba con ese video, güey Yo el Dreamcast Todo lo usaba con ese video Hasta el 2001 En 2001 brinqué a La componente cuando se podía Porque nada más fue el Play 2 Fue la primera consola Y después nos movimos al Gamecube Y en el Gamecube en aquel entonces No era un problema conseguir cable de componentes Entonces ¿Y Licksang? Exactamente ¿Licksang? Yo importé mi cable de componentes A mí también me tocó Licksang Debo confesar así Asher, el culerillo ese que ven en la tele Y todo eso El que ustedes dicen es super gamer Pues no tiene cables de RGB, ¿no? O sea, ese Yo podría decir que Él veía fútbol ¿Quién en Asher? No, no, no O sea, yo lo que estoy diciendo es Me da pena decir que tuve que llegar a los 30 años Para tener cables de RGB, cabrón O sea, neta Como un videojugador Sí se me hace algo humillante O sea, sí Fíjate que yo siempre volteaba hacia arriba Veía, no sé si se acuerdan El Sega Genesis Model 1 Tenía un puertecito ahí atrás Que Pues nada más lo veía Porque de dónde sacabas un pinche cable, ¿no? En aquel entonces ¿Y lo ignorabas o...? No, no Yo Añoraba tener ese cable Porque lo mostraron en una IGM En una revista Y hablaron del conector Y decían No, se ve increíble Y ya estaban hablando de compuesto No estaban hablando de RGB Pero tienes que tomar en cuenta Que en aquellos años Todos usábamos RF, güey RF switch No, no Ni hablar de compuesto, ¿no? Compuesto ya eras un pinche millonario, güey Y ya, este, conectar el cable amarillo Era la tele de tus papás, güey Exactamente Exactamente Y pues estaba el carajo Porque vivimos así Mientras en otros lugares del mundo Sí se usaba RGB desde ese momento Oye, y en últimos años ¿Has conectado un RF? Sí Sí, sí, sí Sí conecté en 2007 Fue la última vez que conecté un RF Para probar y hacer un comparativo Justamente Y de hecho le tomaste fotos Ahí a la pantalla Con Golden Axe Y la chingada, ¿no? Exactamente con Golden Axe Esa fue la última descripción de RF ¿Las teles nuevas todavía traen ahí el coaxial, cabrón? Sí, pero es que el coaxial lo usas para cable Tienes que tomar en cuenta que El coaxial no es necesariamente malo O sea, no es que el cable tenga la culpa No, de hecho hasta con una antena de conejo Puedes sacar HD de... Claro, y es un HD pinche O sea, si lo comparas con un Blu-ray Pues es como... Sí será el doble de calidad de un Netflix, güey Pero es como que... ¿Cómo le encantarte mamar con Netflix? Pues güey, es que la gente se conforma con... ¿Cuánto te da? 6 megabits con video y audio, ¿no? Sí Y mi pinche... Un pinche disco que compras un Blu-ray Trae 8 megabits de audio Sí Sí, está cabrón Pues güey, pero que la gente así... Bueno, pero pues estamos hablando de los cabros Pero también, Artemio Si quiero ver Friends, ni modo que lo quiera ver chingo Pues bueno, digo Cada quien desperdice su tiempo como quiere, güey O sea, no te lo estoy diciendo en mal pedo Si yo quiero ver algo Pues por lo menos lo quiero ver De la mejor manera que pueda ¿No? O sea, no necesariamente... Es posible Si me la aventé 30 años viendo las cosas madreadas, güey Sí Y nada más tengo dos horas para ver algo Y lo voy a ver mal No Lo voy a terminar viendo en el celular sentado noche Así, de lo lejos El Nots of Blurry HD se ve bien El Nots of Blurry HD Pues a mí no me late Yo veo Game of Thrones ¿Cuál es el Nots of Blurry HD? El Nots of Cards, güey Es el Super HD Super HD Son los 6 megabits Si no, estás en 4, güey Nomás en Netflix Yo he visto 3D en Netflix Y ahora, tú preguntabas que por qué quitaron el RGB Por eso, güey Te estás dando la respuesta en este momento Porque a la gente no le importa la calidad O sea, hablando en un sentido general Te acabas de responder ¿Por qué va a desaparecer el Blurry? No, pero es que Artemio Urbina De compuesto a componente o a RGB, cabrón ¿Has visto? Es un salto abismal, cabrón Es más, de super video a RGB, güey Sí, sí Y te aseguro que es lo mismo Saltar de un Netflix de 4 o 6 megabits A un Netflix O sea, hablando de un movimiento Hablando de una escena como el desfile de Innocence, por ejemplo No se ha de ver una Carajo En Netflix No Porque cero definición Tú tienes que tomar en cuenta Cómo se comprime el video La escena del desfile Cuando me la pusiste la primera vez Oh, no mames Innocence Y esa madre Viene a 48 megabits en el Blurry No sé si viene mamadón Es lo más cabrón que has visto Digo, también hay que tomar algo en cuenta O sea, el video Y ya nos estamos yendo a otras cosas Pero les encanta escuchar Pero si esto fuera un comprest O sea, tú tienes que tomar en cuenta Que es un video Un video es una secuencia de fotos Que estamos hablando de 24 fotos por segundo Cada foto 60 si es The Last of Us Remastered Pues bueno, estamos hablando de video Película Ok Además eso El puto Netflix No puedes ver las cosas de 24 horas por segundo Lo bajas de 60 Desentrelazado y convertido Bueno, yo no hago más coraje Te regresas a que tienes 24 fotogramas por segundo Y los fotogramas por segundo Y los fotogramas son de 1920 1920 por 1080 Si tú multiplicas eso Son 2 megapíxeles Son 2 millones de píxeles Cada uno de esos píxeles Son 8 bits O 16 bits O 24 bits En este caso estamos hablando de 24 bits Haces esa multiplicación Es un chingo de información Cada una de esas fotos Ok Entonces tú lo que haces es que Comprimes ese video Si el video fuera un compres Estaríamos hablando de unos 200 megabits por segundo Lo que necesitarías para Para reproducir el video sin compresión Rojo Ajá Y eso lo estamos comprimiendo a En un Blu-ray Por lo menos 4, 6, 8 veces De hecho lo normal son 12 veces No mami Y luego en Netflix Eso lo divides todavía entre 10 No pues ya ahí te queda una mermelada Y normalmente lo que se hace En estos algoritmos de compresión O sea no digo que sea malo Es tomas promedios de la información Que normalmente se considera Despreciable o no perceptible Dices Ay pues para qué quieres 10 tonos de rojo Digo estoy diciendo una cosa Si lo puedes hacer con 2 Es como los emuladores que latinaban Ahí al color Eso es por una parte Pero si tú tienes una imagen Y tú lo has visto Tú agarra un BMP O un PNG Con un degradado de 256 colores De 0 a 256 En rojo Y eso lo pasas a GIF ¿Qué le pasa? No pues ahí le empiezas como a Ahí le partas Bueno fui al caso extremo Ahí le partes la madre Porque GIF es indexado Y a fuerza tiene 256 colores Pero si fuera una imagen de 4,096 Y la bajas a GIF O si agarras tú Una rejilla De una línea blanca Una línea negra Y la pasas a JPG ¿Qué le pasa? Entonces artefactea Exactamente Y ese artefacteo ¿De dónde viene? El artefacteo viene De que la compresión Se hacen patrones Y se dice Bueno Aquí estos 4 pixeles En lugar de que sea blanco Blanco, blanco, negro, negro Pues mete blanco Y se va a repetir dos veces Y negro Y se va a repetir dos veces Esa sería una compresión Muy Este Propia Otra es Pues el siguiente color Es 10 veces más oscuro Que el alcohol ¿Me explico? Y así le vas haciendo Cada que Cada que voy a Darles ahí por web A mi Photoshop Me voy a imaginar A estos culeros Que están diciendo Pues ahí ponle Al pinche Asher Ahí sus imágenes madridas Ahí ponle Sus patrones Esos a random Güey Cuando haces Cuando haces un safe for web Yo en cierta forma Digo No lo manejo de esa manera Pero cuando estás programando Para una consola Pues tienes que considerar Ese mismo al limitante ¿No? La consola solo tiene Tal paleta de colores Claro Y ¿Cómo haces que se vea bien Esa imagen? Pues ahí le vas muy bien Exacto Y luego tienes que Tú lo vas comprimir Y dices Puta esta madre Me hizo promedios Aquí asquerosos Te regresas a tu original Lo borroneas Y lo vuelves a comprimir En los safe for webs actuales Hay maneras de ahí mismo Estar empezando Bueno Ahora imagínate hacer eso Con 24 cuadros por segundo Por dos horas No, no mames Bueno Eso es lo que se tiene que hacer Para hacerlo bien ¿Y si lo hacen güey? Hay Hay remasterizaciones Que lo hacen Y hay otras que no Hay otras que nada más Le dan safe for web No mames Y cuando ya sale el master Del blu-ray Lo besan Yo creo Y ese es el blu-ray Ese es el blu-ray Luego agarran el del blu-ray Y alguien más Tiene que hacerlo Convertirlo A 12 veces menos Para meterlo a Netflix O a un DVD Sí, claro De hecho un DVD No digo de Que se vea igual Solo te estoy diciendo Tiene el mismo beat rate Que te está dando Netflix Hay que tomar en cuenta Antes de que se vuelvan locos Con ese statement Que la tecnología De compresión Que se usaba en DVD Es muy inferior A la tecnología de compresión Que se utiliza en blu-ray Se aprovecha mejor El ancho de banda Hoy en día Que antes Claro Pero la cantidad de beats Que estás mandando En un DVD Puede ser hasta 9 Y Netflix son 6 Digo Hay que tomar eso Como grano de sal Porque no es una cosa lineal Entonces la moraleja De esta historia ¿Tú qué dices? Que es lechuga ¿No ver Netflix? No, claro Yo creo que la moraleja Es que vamos a una rola Vamos a una rola Y ya aburría a todo el mundo No, yo sí sigo Ahorita lo voy a seguir ¿Cómo ven, cabrones? Vamos a seguir hablando de video Y si les gustó Ahorita lo voy a seguir ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Este es un RPG de 1989, si no recuerdo. Noventa América. ¿Noventa América? Sí. Ok. Que cuando lo dejabas en la intro primero se veía un como desvanecido, que en aquel entonces yo lo vi increíble, pero pues nada más se van apareciendo los píxeles uno a uno por paleta, como lo hicieron. Pero Yugi Naka se colgaba ahí su medalla de, no mames, yo soy tu papá para programar, cabrón. No sé si Naka le entró a ese desarrollo. Es productor. Es productor. Seguramente era algo creativo también. Seguramente. Y después de eso te mostraban, ahora que está de moda todo esto, el mundo abierto y la fregada, te mostraban el... Que está de moda desde hace un chingo, güey. Bueno, pero ¿qué? Bueno, ahora que ya es el evento de marketing, para ser más precisos. Eso a la mamada, Rubina, el mundo abierto de Play 2, güey, está de guerra, güey, grandes altos. Mamá, el mundo abierto en el NES tenías de Legend of Zelda, güey. A ver, si me dices eso, ¿con qué caro me vas a vender algo hoy en día, cabrón? Sí, güey. Está chingón, güey. Oye, cómprame, está chingón, dice... No, está bien. Güey, yo no te recomendaría un juego que no te gustara, Rubina. Yo creo que las cosas que te recomiendo, que ni juegas, cabrón, como Vanquish, güey. Pero créeme que le sobra que jugar, güey. Sí, lo va a jugar, güey. Es un backlog como de 10 años, cabrón. Puta, cabrón, güey. No, güey, de 10 años. ¿Sabes qué es lo que normalmente respondo? Y ve el paréntesis del paréntesis que tenemos. Lo que normalmente respondo cuando me dicen, güey, ¿por qué no juegas tal? Porque tengo por lo menos 6 mil juegos en backlog desde hace 30 años, güey. No mames. No que posea, sino que quisiera tener. Eres el rey del backlog, cabrón. Oye, ¿y ese número lo dijiste así al azar? ¿O más o menos lo tienes como ahí? Tengo, o sea, de que yo sepa, tengo por lo menos mil, mil gachitos en backlog así. Sí, seguro. Pendiente. Y, pues, ahora échale lo que no conozco. ¿Piensas mucho en esto, Artemio? O sea, piensas mucho en... ¿No crees que tú vienes a enfermarte así cabrónamente en enfermarte? Tienes unos tres meses en cama, güey. Pero, güey, cuando tengo tiempo libre, la neta es que se me va en... Quiero hacer cosas. Entonces, muchas veces no me pongo a jugar, me pongo mejor a programar o a aprender cómo funciona un juego o a repararlo que... Y ya cuando me canso de eso, entonces ya digo... Yo nomás voy recogiendo la vida, las putas morusas que va dejando Artemio Urbina. ¿Te acabaste en Otherworld en qué? ¿Tres horas, güey? No, güey. Como en una hora. Pero yo me lo sé. En memoria, güey. Sí, exacto. No, pero tú te ves un poquito más, güey. Porque tenías más tiempo de no jugarlo. Pero regresando, te salía un mapa de todo el mundo. Y la cámara iba paneando encima de todo el mundo que podías recorrer. Y en aquel entonces, Phantasy Star 2 te vendía tres mundos. O sea, imagínate, tenías tres planetas para explorar en Phantasy Star 2. Y en el mapa... En esta música, no me está mostrando en el mapa del primero. El juego venía con una guía. Porque en aquel entonces dijeron, esto no lo podemos vender así. No, y sobre todo porque... ¿Y si sabes por qué, no? Porque, a ver, ¿cuánto? Había una situación donde a SEGA... El soporte. Tuvo que hacer en el soporte de imprimir los mapas y todo eso. Y pues se dieron cuenta de que muchos de esos usuarios, sobre todo gringos, porque aquí en México hablabas y te decían, chinga tu madre, básicamente. Pues aquí ni había distribución oficial, güey. Lo que la gente hacía... Y digo, yo sé que Phantasy Star 2 ya no tiene los Dungeons tal cual First Person como los tenía Phantasy Star 1. Pero lo que sucedía ahí era que la gente, algunos como Artemio Urbina y otros, pues sí dibujaban su mapita, cabrón. Pero después, pues ya ahí la gente le... O sea, ya... O sea, se dieron cuenta que al igual con Earthbound, o lo que pasó con The Legend of Zelda Link to the Past aquí en América, es que tenían que darle ahí a los usuarios algo, ¿no? O sea, tenían que darles algún tip para que pudieran seguir en el juego, cualquiera de estas cosas. O sea, no era nada amigable en un RPG para Occidente, Artemio. O sea, yo creo que sí fue una situación donde, inclusive para los japoneses, han de haber dicho, esos güeyes están bien babosos para jugar RPGs. Seguramente. Y además, te venían todos los mapas de todo el juego. O sea, ya te venían los RPGs, todo, 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 todo. Y venían los enemigos, los stats de los enemigos. ¿Y cómo venían? ¿Hacían un librito así? Era un librito completamente a color, como de 200 páginas del tamaño del cartucho. Tres cuartos del cartucho. No cabía adentro, venía afuera. Esto, o sea, estás hablando de que es este... La caja del cartucho, hablo de un cartucho de Genesis. O sea, venía afuera. Ajá, venía afuera. ¿Y cómo es la caja de Phantasy Star 2? Normal, es una caja normal y él es... ¿Y le ponían ahí con plastiquito? Exacto, con plastiquito venía amarrado alrededor. La guía. Que también puede decir que fue una decisión tardía, ¿no? Tal vez, sí. O sea, porque si hubiera sido una decisión quizás de primera instancia, pues hubiera hecho una caja. ¿Una caja especial? No creo. En aquel entonces esas cosas no se consideraban. ¿No estaba tipo Super Bomberman o Earthbound? No, eso ya fue años después, ya había más mercado. Y era un cartucho de 8 megabits para ese momento. Que lo cual era muchísimo, ¿no? Imagínese, es un megabyte. O sea, para aquel momento es muchísimo. ¿Y hasta lo anunciaban o no era? Sí, claro. Era un 8 megabit adventure, ¿no? Y ahí te lo ponían ahí con... Y Phantasy Star 2 también tiene el... Aquí tengo a Ney enfrente. Yo creo que va a poner una foto, no sé. No, dice no. Me vale madre, Ney. Oye, pero también aquí lo manejaban... Digo, cuando vemos la portada occidental, nos damos cuenta de que el arte... El arte animesco, pues se lo pasaban. No, pero sí sabes este arte de... No me acuerdo el nombre, carajo. ¿Cómo se llama este cuate? ¿Quién está Riejo Kodama? No, 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 no. El arte americano. Es una persona muy famosa. Es este... Vallejo. ¿Ah, sí? El arte es de Vallejo. Y también el arte como el de Golden Axe, etc. ¡Guau! O sea, le metieron... A pesar de que el arte japonés lo quitaron por completo y el cartucho japonés está bien bonito. Sí, le metieron. Sí, le metieron. Como que dijeron, esto va para la gente que lee cómics. Así como que es de leer y de pensarle. Entonces... Y la portada está súper yente en los broncos, ¿no? Sí, sí, está yente en los broncos el pedo. Y Phantasy Star 2, ahora sí que fue... No quisiera espoilerar a alguien tantos años después, pero ahí estuvo nuestra AERIS, ¿no? De una generación anterior. No, y de hecho es considerado como este... Un juego... Avangard en ese sentido de que... Es muy cruel en muchas veces. Es muy cruel, ¿no? O sea, sí se ponía a matar personajes así... Y también te contaban historias así... La gente que ibas a respetar los pueblos y tú tratabas de llegar a arreglar el asunto y terminaban muertos todos, ¿no? A pesar de que habías llegado a ayudar, güey. ¿Tú cuál dirías que es el fuerte de Phantasy Star? Porque yo conozco... ¿De toda la serie? Los fans de Phantasy Star, creo que el 2 es su favorito, ¿no? Posiblemente también es el mío. También el online, el 1, güey. El online, el 1 me gusta, pero ya es otro tipo de juego. Sí, ya es. No tiene nada que ver, ¿no? O sea, Phantasy Star Online yo diría que no es nada... Pero la historia sí tiene, güey. Sí, sí, sí. Bueno, pero... Hay misiones, güey. Se refiere al juego. El juego no tiene nada que ver. No, pero sí, por ejemplo, salen las armas de Ney, güey. Claro. Pero es un pretexto, ¿no? O sea, Phantasy Star Online, digo, está increíble, sí. Sí, sí, pero es el setting. Es como actualmente se manejan muchas cosas, ¿no? O sea, hasta la generación anterior se manejaba mucho esa transformación de... Tienes una IP y lo tienes que convertir en otra cosa. Es como decir, Doom 3 y Doom, ¿no? O sea, que son juegos completamente distintos. No, güey. No sé. Es más distinto, yo creo. O sea, Phantasy Star es un RPG tradicional 2D. Es Final Fantasy antes de Final Fantasy. ¿Pieres RPG, güey? Es pinche gameplay. Por eso. Eso es lo que te estoy diciendo. Phantasy Star Online se fue a otra cosa. Muy chida. Nos dio una experiencia padrísima en el Dreamcast en su momento. Y una de las primeras experiencias en línea para muchos. Exacto, pero nada tiene que ver con la forma de jugar. Y los elementos son los mismos y las referencias. Y la música es increíble. La música es padrísima. Lo que más me gusta de Phantasy Star en general es el diseño espacial, güey. El fantasía, ¿no? Ajá, como fantasía, sci-fi, me mama, güey. Y casi en juegos, no hay muchos juegos que usen eso, güey. No, no hay muchos que usen eso, güey. Y hasta la fecha, no. Y que no... Por ejemplo, como en el online, güey, que todavía lo manejaron, güey. Que es el maguito, güey, pero así como robot, güey. Ese está súper chingón, güey. Ese... Destiny. No, bueno, es lo mismo. Digo, podrías preguntar también cuál es el setting. No sé qué pasa. Se supone que en Phantasy Star estás en un planeta que todo es perfecto. Si alguien se muere, lo puedes clonar. O sea, todos los datos están guardados. Y incluso cuando tú te mueres, o se te muere alguien de tu parte, regresas al pueblo y ahí está el elemento de clonación. Pagas una lana y te clonan y te lo dan de nuevo. Así de, estrenes a su novia. Pues, casi, casi. Siempre y cuando estuvieras dentro del sistema. El detalle es que empieza a haber como biomonsters, que son monstruos que llegan a la fuera de los pueblos y empiezan a matar gente. Y no se sabe por qué. Hay una computadora que es la Mother Brain que se supone que es la que controla todo esto. Y tu quest, tú eres parte de la policía, del gobierno más bien, y empiezas nada más tratando de resolver problemas. Pero evidentemente después te vas metiendo y te das cuenta de lo podrida que está la situación y vas escalando. Ahora, este tipo de RPGs, o sea, nada más para poner en perspectiva, pues, digo, es contemporáneo a Final Fantasy o a Dragon Quest. O sea, Final Fantasy 3. No, yo lo que estoy diciendo es que, o sea, fue primero un Phantasy Star, creo que por un mes, ¿no? Es algo así, son como muy cercanos a la salida, pero ninguno está influenciado por el otro. Hasta quizás Phantasy Star 2. Sí, exacto. Phantasy Star 2 ya hubo una influencia de regreso, sin duda. Sí, pero... Pero su sistema de combate... ¿Estos RPGs de cuántas horas eran, Artemio? Unas 25, 30. O sea, no eran estos RPGs de 80, 100 horas. Es que en aquel entonces eso era mucho. O sea, cuando yo me acuerdo que le decían, no, ¿y cuántas horas llevas? No, llevo como 20. No, mames, estás mal, Camilo. ¡20 horas! Sí, exactamente. Chrono Trigger te la puedes aventar en 20 horas sin pedos, güey. Pero, o sea, ¿estás de acuerdo que Chrono Trigger, Renzo, tampoco es como los RPGs de hoy, cabrón? O sea, Chrono Trigger... Y yo me acuerdo que en su momento decías, no, mames, esta madre nunca se acaba, güey. Pero, o sea, para los de ahora que dicen, no, mames, me eché 120 horas, güey. Y lo dicen tranquilos, así, bajita la mano. Nada más que si te puedo decir algo, en Phantasy Star van a ser 20 horas de que tú moriste. O sea, es como un Dark Souls, en cierta forma, para ese momento. Para la escuela de quien jugaba RPGs, inclusive, era muy cruel de que tú salías del pueblo y inmediatamente te matan. Tienes que saberte, tienes que grindear y tienes que siempre tener el equipo más nuevo que te hayan vendido. Forzosamente. O sea, si ya está la posibilidad de comprarlo, aunque no tengas la lana, a huevo. Regrésate a la zona en donde no te partan la madre, junta el varo... Y cómpralo porque a donde vas te van a partir la madre. Según yo, había habido un rumor de que le habían bajado a la dificultad para entregas nuevas. Posiblemente, no sé. Jugué la de Advance, pero la nota igual. A ver, Artemio, platícame un poquito acerca de esta Phantasy Star Generation 2 del Sega Ages, de PlayStation 2. ¿Es el tratamiento de este 3D completo? No, eso es 2D. Es 2D, pero lo rehicieron. Lo rehicieron. Está muy bonito. Esos dos juegos, los de Sega Ages, están muy, muy buenos. No salieron en América, ¿verdad? No. Pero una chava, precisamente, hizo la traducción completa. Ella hizo la traducción del texto e hizo el parche para correr. Oye, ¿y por qué Phantasy Star 3 es tan diferente? Lo hizo otro equipo. Lo hizo otro equipo, ¿no? Lo hizo otro equipo. Lo hizo otro equipo. Acuérdate que ese Sonic Team ya fue donde empezó a hacer Sonic. Sí, hasta el 4 regresaron. El 4 es hermoso de nuevo. Digo, el 3 lo disfruté mucho y le metí todas mis horas y me lo tragué enterito. Pero la verdad es que sí es gráficamente, musicalmente, es otra cosa. O sea, Phantasy Star 3, ¿sí te gusta, pues? No sé. O sea, lo disfruté mucho en su momento. ¿Y en su momento era también algo medio agridulce o...? Mira, Phantasy Star 3 es un experimento muy raro porque empiezan una boda y secuestran a la esposa. ¿Vieron el padrino? Yo creo, sí. Pero la secuestran a un dragón, por lo menos es consistente. No había dragones en Phantasy Star, pero bueno, aquí la secuestran a un dragón. Y el caso es que vas a rescatar, etcétera, pero en el camino conoces a otra chava que está contigo en tu parte. Y al final de ese quest, digamos, o de esa parte del juego, te dicen, oye, ¿qué decides? ¿Te casas con la que rescataste o te casas con la que te ha acompañado todo el camino? Por eso se llama Generations of Doom. Dependiendo de quién escojas, es el hijo que vas a tener. Y vas a jugar la siguiente parte del juego con el hijo. ¿Que no cambia mucho más bien es nada más el hijo o sí cambia...? Cambia en habilidades, cambia en personalidad y cambia en historia. No que digas demasiado, pero sí suficiente. ¿Es el único Phantasy Star que hace esto? Que hace esto. Y no lo hace una vez, lo hace dos veces. Que ya después Suicoden se puso a hacer como este tipo de juego. No, Dragon Quest, ¿cuál era el tres? Que empiezas niño y personaje empiezas niño. No sé, ¿para qué te miento? Un Dragon Quest que empiezas niño, güey, y es hasta que tienes hijos. Está bien chingando. No, pero Suicoden toda la mecánica. Pero aquí switchas, o sea, te vas a la siguiente generación y eres tu hijo. Se mueren tus papás y eres el hijo y luego eres el nieto. Y dependiendo, obviamente, de quién haya sido la primera, tienes variantes, creo que son seis variantes de nietos. Mamá, mire. Sí, y cada una tiene un final distinto. Entonces tienes que jugar el puto juego de 20 horas entero, seis veces. Pues entonces, ¿cuántas ediciones son? Creo que son dos, pero pues multiplícale. O sea, la primera tienes dos. ¿La dejas morir, sí o no? No, tienes dos, a dos chavas. Y de ahí nacen dos hijos, dependiendo cuál haya sido. Y en la siguiente, son cuatro al final. Tienes un hijo, una hija, un hijo, un hijo. ¿Una ellos o no? Sí. O sea, ya vas tomando los diferentes papeles. Sí, sí, sí. Cambia la generación y pasan 50 años y eres otro y contras otro party, entre comillas, porque algunos de tu primer party son robots, entonces los puedes seguir llevando. Oye, ¿y los fans de Phantasy Star 1 no extrañaron el pedo del Dungeons? Pues quién sabe, como no eran tampoco, no había internet, pero... No había fans. No había fans. Éramos como seis fans. No, y era caro, ¿no? Tengo entendido. Digo, ya acá en el Sega Genesis ya era normal, pero... Cuando salió en el Master System, pues Phantasy Star era algo ahí medio avanzadón, ¿no? No sé. No sé. Digo, yo cuando lo jugué en Master System, lo compré en un mercadito usado, mi Phantasy Star. Entonces, pues no, me costó caro porque no era popular. Oye, Artemis, ¿qué tan caro es? ¿Hoy en día? Sí. ¿Un Phantasy Star 2, o sea, japonés o...? No, japonés es muy barato. Ah. Japonés son muy baratos. Sí, no, japonés sí te puede salir 50, 100 pesos. Pero gringo, pues yo creo que unos 40, 50 dólares, creo. Igual estoy diciendo una tontería. A ver, vamos a ver. Oye, pero, bueno... ¿Y hay en Game Boy Advance? Hay en Game Boy Advance. Ah, no, hay en iOS, cabrón. Es tu mamá. Es tu mamá, cabrón, sí. Pero salió en Dreamcast, salió en, obviamente, en Sega Genesis, salió en Game Boy Advance, PlayStation 2, en este Sega Edge. ¿Cuánto en 60? ¿Con la guía o sin la guía? Sí, con el manual. No, no, no. ¿Con la guía o sin la guía? ¿Cuánto en 60? ¿Cuánto en 60? ¿Cuánto en 60? ¿Cuánto en 60 RPG with manual, map, box, and game? Ok, le falta la guía esa. La guía te la vende en la parte. La guía cuesta 20 dólares aparte. Ah, mira. ¿Va a comprar una guía? Porque mi guía no la tengo. Puedes comprar la urbina. Está en Virtual Console. Está... Está súper bonita la guía. No, la guía está bien chida. Salió en Xbox 360. Salió... Está en Steam. Para quien disfrute las rentas como Artemio. También está en... No, ya es todo. Te voy a mandar, Urbina, la... Te voy a mandar la... El URL de donde está la guía a nivel... Sí, échalo. Y de hecho, bueno, ya de Phantasy Star 4 ya nos hablarás este... Sí, cuando pongamos... No tengo soundtrack, ¿eh? Tengo nada más el juego. Un juego nuevo de Phantasy Star. Ajá. Se llama Phantasy Star... ¿Qué, güey? No, no, espérate. Nova. Creo que es Nova, ¿no? Nova. Que es para Vita y que es el primero... Ya ves que siempre ha sido online, online, online. Y es el primero en que ya tiene un modo de historia, tal cual un RPG y un modo online. Eso me puede atraer. Está chingón. Pero en que tenga su modo single player... ¿Qué te pasa, güey? Phantasy Star Universe. No, pero Phantasy Star Universe tenía un modo de historia basado en el online, güey. Este es como dos juegos diferentes, güey. Es como tu RPG clásico, güey, y tu modo online, güey. Pero pues a ver si Sega lo trae. No trajo Phantasy Star Online 2 para Vita tampoco. Y pues en el Tokyo Game Show pasado lo estaban mostrando. Pero ya que... Estuve leyendo que ya... Que ya van. No, que volvieron a empezar todo, güey. Para pegarse más a la historia, o sea, como en los RPGs de antes. Pues hay que ver. Pues, ¿qué está haciendo Sega ahorita, cabrón? No sé, pues ahora que ya compraron Atlus, a ver, güey. Pues a ver, pura persona. Cuello, pura persona. Atender persona. Pues en la tienda de Sega del año pasado había pura cosa de Atlus, güey. Ahí compré mis cosas de Dragon's Crown. De Dragon's Crown. Órale. Pues bueno, vámonos a otra rola y ahorita regresamos a Escort. ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar Wood carving partita de Castlevania Symphony of The Night. Vamos a decir un score si no ponemos música Alucarpietos Es Castlevania Score Ese es el Nombre del programa Y En estas últimas semanas Creo que lo he estado posteando en Twitter Es la primera vez en mi vida En la que he estado Jugando Dos Castlevanias La siguiente rola la van a escuchar en un rato Del otro Castlevania Del Lords of Shadow 2 Lords of Shadow 2 por supuesto Mi juego favorito He estado jugando Castlevania Symphony of the Night Y No cabe duda que digo uno Hasta se siente viejo uno Pero La neta es que con el paso de los años Uno Como que te vas dando cuenta de cosas que quizás antes No veías Y yo A mi cada día Me queda más claro que Castlevania Symphony of the Night Es realmente Patrimonio de la humanidad Es un trabajo O sea es un Es un juego Que Que no solo se ve hermoso Siempre Siempre Sino que es un juego Que fluye Como yo me atrevería a decir Ningún otro Yo creo que te haría segunda Entiendo que hay gente A la que no le gusta el backtracking Que es la principal causa De De odio Es lo más divertido Cabrón No saber a dónde chingados ir Este fue el primer Castlevania de llegar Si no De hecho Fue el primer Castlevania de trabajo Todavía no me toca Creo que Ronde of Blood Aunque lo he jugado Y ya lo acabé Este Fue de alguna manera Algo que si se me empujó A jugar Un fan de De Super Castlevania Que siempre pensó Que Super Castlevania Pues era el 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 original La cúspide de la serie ¿No? Y digo Desde hace muchos años Yo sé lo que es Castlevania Symphony of the Night Pero Yo siento que Que no se ha dicho lo suficiente Creo que creo Creo que No sabemos La grandeza De Symphony of the Night Hasta que ya Nos ponemos Con detenimiento A desmenuzar La manera En que funciona La manera En que se ve La manera En que se juega Porque se tiene que jugar En un CRTA O sea Tienes que jugarlo Como se debe Ese Ni siquiera Es de XRGB mini Debería de haber Una versión En japonés Con su ídolos En inglés A mí sí me gusta La traducción A mí también Me encanta Sí, está chingona Por ropiteras Mira, hay que separar Dos cosas La traducción Es muy buena El problema Es la actuación De voz Aparte nunca oyes A nadie De veces Te topas a María Pero el japonés No mames La voz está poca Pero la traducción Fíjate que es muy interesante ¿Sabes quién la hizo? El pinche de tu amigo ¿No? Este güey Tu amigo Tu cuate Sí, sí Le hizo Digo, es mi conocido Pero no Conmigo, güey Tu chile Tu funda No, tampoco Nos está oyendo No sé si nada No es cierto Es Jeremy Blostein Sí, o sea Está bien, güey Pero el japonés Cabra Por ejemplo El japonés La rola, güey De Crystal Cabras Creo que está cantada En japonés No, no, no La música no está cantada Hay una que sí, güey En el soundtrack Viene en japonés, güey Sí, pero en el soundtrack Pero en el disco no ¿No? No, en el juego no ¿Seguro? Lo único que cambia Es la actuación de voz Y los textos, ¿no? Que obviamente Pues si tienes el problema De que como es semi-RPG Pues tienes que entender Algo de Cartacana Yo de hecho Empecé a jugar japonés, güey El primero La primera vez Que jugué lo japonés Y no puede pasar Cuando compras El pendiente Que abre la puerta azul, güey Ahí estuvo como un año, güey Como un año Hasta que salió un gringo, güey Que dije Ah, no mames Qué pendejo, güey Me regresé al japonés, güey Y lo acabé japonés Y luego lo acabé Como diez veces Y lo acabaste nada más Al castillo normal Porque también lo leías No, exacto, güey Después lo acabé Y vi que me trae así Y me fui campacheando Entre los dos, güey La verdad es que disfruté mucho El audio en japonés, güey Está increíble Las voces de Alucard, güey En estos últimos días Pues he estado jugando He estado saltando Entre estos dos Castle Bainers Que estoy jugando Al mismo tiempo Y que los dos Los tengo bastante avanzados Pero en esos Inters Quizás obligado Por la falta de mi HDTV O sea, por encontrar como alternativas De cosas que digo O sea, esto es una segunda opción Para ti Vamos entrando No Más bien digo que Seguramente hubiera saltado De un Symphony of the Night A algo nuevo Y viceversa Pero no me hubiera ido A dos Y lo que ha pasado es que He estado jugando Mario World Así como en lapsos De diez minutos Sí Y estos juegos Y lo que me doy cuenta Es que La razón por la que yo creo Que regreso a estos juegos Es precisamente Porque son de los pocos Videojuegos Que me imagino Que los shooters de Cave Ha de ser una situación similar En los cuales Tú sientes que el juego Siempre es justo contigo O sea, el juego jamás te miente Tú eres responsable De cada uno de tus movimientos El juego La magia de los juegos dos Dos D Es que No hay caja de impacto ¿Sabes? O sea, es un Si toca tu pinche personaje El sprite Es porque te pegó Cabrón No hay una de Si me pegó Si no me pegó Si lo esquivé Si no lo esquivé Cuando tú esquivas Un putazo Que alguien Que un enemigo Te va a dar De todas maneras Depende de cómo Está hecho el juego De cómo se hagan Esas colisiones Porque pueden estar bien hechas Y pueden estar mal hechas Desde aquel entonces Ya existía Un mal hitbox En 2D Estás hablando obviamente De casos en los que Está bien hecho Si, son muy buenas obras Pero yo lo como siempre he expresado Esta misma idea que estás expresando Es que en un juego 2D Eres omnipresente Tú puedes ver Cosas que tu personaje No podría ver Y por ende Puedes tener acciones Sobrehumanas En reacciones Que serían posibles Siendo el personaje Sí Y que se da Y que se da Este mucho La onda De que tú te puedas Lucir Cabrón Exactamente O sea Sobre todo jugando Jugando Symphony of the Night Es un deleite Verte jugar Quien sabe jugar bien Sin pararse Sí, es un baile Sí, que vas Y que se echa para atrás Que todavía Bloqueas Y pegas arriba Miren, ustedes van a decir Que yo estoy exagerando Pero Si se ponen a ver Symphony of the Night Conectado por componentes A un CRT Y se ponen No se puede por componentes ¿Por qué no? Pues sí En un Play 2 En un Play 2 Sí Así lo juego Ah, bueno Pero es que la versión original Solo se puede por RGB Play 1 no tiene componentes O bueno Si tienen Play 1 en RGB Sí se puede Sí, RGB sí se puede Pero si lo juegan En un Play 2 O en un PS2 Cualquiera de las versiones Que tengan de la consola Pueden conectarle componentes Y saca por componentes A cualquier TV Que acepte componentes Que es de las últimas RTs que salieron Sí Y la neta es que Se ve precioso el juego Y cuando estás caminando Y Alucard Va dejando la estela De los sprites O sea Yo he visto La pinche versión Esta culera De Xbox 360 Que salió O sea No es lo mismo Aunque lo conectes A un XRGB Mini La chingada Neta ver Cómo brilla el CRT Cuando está pasando Ese tipo de cosas ¿Sabes qué me gusta también mucho? El brillo rojo Del Dark Metamorphosis Alrededor de En un fondo negro Se ve bien O cuando te acabas De chingar a un boss Y se van uniendo Todos los brillos Un pollito O te chingas un pollito Sí Oye ¿Qué tal está la versión De PSP? Nunca la jugué ¿Qué? Traía un Pixel Perfect Traía una Este Le cambiaron cosas En el audio Es lo que tenía entendido Traía una versión De Symphony of the Night El de PSP Trae Castlevania Chronicles También Trae el Chronicles Y trae también El Symphony of the Night Pero trae una versión Que le cambiaron el audio No mames No he oído eso Sí wey Si tienes la de PSP wey Sí se la tengo Checa la versión de Symphony of the Night Que le cambiaron el audio O sea Los tracks de audio Algunos tracks del voice acting Ah sí Sí verdad Sí sí Yo me acuerdo de eso Cuando salió se armó un pedo ahí Nunca lo escuché wey Yo lo jugué en Londres Esa madre El proyecto que sí Del que estoy consciente Y que formé ligera parte Fue de este De tomar el audio Del Ronde of Blood De PSP Y pasarlo al de PC Engine El radio de Ronde of Blood Estaba chingado Ah sí Estaba para el de PSP Wey No pero estaba en inglés Y si lo hicieron o no Sí Y yo de hecho Me quejé De que Lo metieron en el MP3 Y lo arreglaron Ok Este el Castlevania Dracula X-Trónicos Trae siempre en el final Para desbloquearse Cambiaron todo el actor De doblaje Y puedes usar a María Como en la versión de Saturn Ah ok Es un pinche castigo wey Jugar neta Ese Castlevania De PSP El de El de 3D verga wey Es terrible Ese 3D no gusta Y todavía te hacen Desbloquear el juego wey No vienen No vienen de inicio O sea Y digo Está bien Está rápido desbloquearlo Que te cueste cabrón ¿Qué? Pues es el mejor deal Que le han dado A los fans de Castlevania Algunos te van a escupir Y te dirían Que es Castlevania Yo lo jugué Yo lo jugué En el Vita wey Lo compré El de El de Piazango Que Drácula Scorch Estás diciendo Que es Si lo pones uno No te acuerdas Que lo estamos viendo Creo que es la mejor versión Que puedes conseguir Aparte de la original Ahora Yo creo que no hacemos Especial énfasis En En la serie De Castlevania Yo sé wey Que todo mundo Habla de Castlevania Todo mundo Lo compra Es una serie millonaria Es padrísimo El pedo De este De Drácula Y de que es un castillo Yo creo que si Aún si le encueramos De su tema precioso Que es el pedo De Drácula Monstruos Y la chingada El cine de terror Y todo esto Todos estos personajes Aún si lo encueras Te quedan unos huesos Que es una estructura De un videojuego Perfecto Cabrón O sea No puedo creer La 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 perfección Que tiene Castlevania En muchas de sus entregas Digo Aquí tenemos una entrega Que no es lineal Con Symphony of the Night Pero aún si nos ponemos A jugar cosas como Como este Super Castlevania 4 No mamen Como fluye el juego O sea No 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 tengo palabras Para describir El pedo Entre como La perfección De platforming De Nintendo Ahí con un Con una ensalzada De RPG Leve Pero también Y también No para niños Que eso Eso ayuda también En la edad En la que lo consumimos Si La complejidad De como los Los pinches monos Se mueren Y como está la animación De cada que se muere Un cabrón Ustedes Yo no me acuerdo Cuando salió Yo lo compré Primero lo tenía Lo jugué japonés Pero yo no me acuerdo Lo compraste pirata Primero No bueno Un amigo lo compró Un amigo millonario En 10 pesos En 10 pesos Pero yo no me acuerdo Haberle seguido Yo no sabía nada Que iba a ser Nuevo Castlevania Yo tampoco Yo me enteré Viéndolo en retail Yo me enteré Cuando salió Cuando jugué japonés Estaba medio separado Y era como Habíamos venido De jugar Drácula X Y habíamos venido De jugar Castlevania 4 Fue un putazo Diciendo No me metes esto Si todos los juegos Van a ser así Eso es lo que yo Estuve esperando Todo el Saturno Desde que ves La intro Con su pinche Tío pitero Ese horrible Y la rola De la intro ¿Sabes lo que me impresionaba? Era la catedra Ah no Si la catedra Pero desde que ves El principio Que va corriendo El pinche al lucro Y vas un buhito Ahí pasar Dices ah cabrón Y entra y dices No mames Y cuando entra la música Empiezas nada más Y se cierra Y se cierra El pinche puente Y está sin música Nada wey No y wey En cuanto va brincando Alucard O sea después de verlo De Richter En cuanto va corriendo Alucard Y ves como brinca Para entrar en el puente Y va dejando La estela de Sprites No mames Si te queda Porque ahí Él tenía todas las armaduras Y todas las armas A lo más cabrón No mames Es el hijo de Drácula La chinga tu madre Se trae la cumbia de Drácula Pues Traje ahí la cumbia La cumbia de Drácula Es padrísima Es la de Es la del Coliseo Wey Sí Es la del Coliseo Pero Ya lo hemos puesto Un chingo de veces Tú nunca vas a escuchar Esa puta canción Wey Como el peruanito De Wind Waker Ya se te quedó Wey Se te quedó para siempre Wey La cumbia de Drácula Está bien chingona Oye Para que se acuerden Renzo Y le mienten la madre Cada vez que la oigan Te echa a perder Esa canción Nada más para Para recordarles Algunos de los highlights Del juego Que quizás ustedes Que no lo han jugado En este año No tienen como tan fresco Que tal ese momento En el que ya tenías Un save point Dentro de la biblioteca O sea que no es al principio Que tal El pedo de No sé qué hacer Pues a ver Voy a la biblioteca A ver qué chingado Siempre era como Como el save mode Así decías Hay un momento En el juego Donde no puedes avanzar Si no vas a la biblioteca Que es cuando te dan El doble salto Dos veces pasa Y yo para mí El momento más cabrón Ahí estoy ¿Cómo es? Te dan el doble salto Y tienes que regresar A la biblioteca Porque ya está la parte De los leoncitos Para subir con Drácula No, no, no Vete arriba a la izquierda Arriba Arriba Te haces doble salto En una de las plantitas Y ya llegas Y avanzas ¿Y qué te dan ahí? Creo que el vampiro ¿No? O el mist No, el mist No, el vampiro El mist Creo que es el mist Vampires Vampires Hombre's Loves No, murciélago Pero primero te dan murciélago Y después te dan mist El mist creo que te lo dan En la biblioteca Con el doble salto Creo que es el mist Mist could pass Mist could pass Uff ¿A quién le enseñé Lo del yugo? A mí Ah, lo del yugo Yo me lo sabía Es un chingo No, es que este güey Me lo acaba de enseñar No mames Te sientes Es un parote, güey Güey Ves al pinche Minotaur No, aquí te topas Al hipogrifo Al hipogrifo Lo ves y le dices Pendejo pájaro Imbécil A putazos Pero ¿Sabes qué te enseña? Fíjate, hay algo muy importante De Symphony of the Night Que es el hecho de que Es el primer Castlevania En el cual Ya no tenías un whip Como arma principal O sea, ya no tenías un látigo Como arma principal No puedes tener un látigo Y toda la vida jugué Symphony of the Night Con espadas, cabrón Ajá Y cuando llegó el momento En que Artemio Urbina Hace un mes, güey ¿Hace qué, güey? Fue muy poquito, ¿no? Me dijo Mira, cabrón Aquí te agachas Te pon Te rompes esta pinche pared Te quedas parado aquí Y te encuentras Unos pinches Jewel Globes Y la chingada Te ayudan como Una hora del juego, güey Puta, cabrón Así se debe jugar Symphony of the Night, güey A putazos no, güey A putazos Te voy a decir por qué Porque es cerca, güey Si tú tienes la espada Es muy rápido Tienes una distancia Como muy saludable Lo que tienes que conseguir Más bien Es una espada Que sea rápida La Chrysard Grimm No, bueno Esa es un truco Esa me rompe el juego Sí, güey O sea, ahí no tienes No tienes que ser preciso Con una espada rápida Puede ser súper preciso, ¿no? Con la Rapeer, güey Ándale Y la Rapeer Tiene ataque especial, güey ¿Rapier? Ajá, y tiene ataque especial, güey Las combinaciones con los escudos, güey Es que la cantidad de secretos que tiene, güey Claro, güey Y esos más Nadie lo sabía, güey No te explican, güey No, pues no tienen por qué, güey No mames La parte del juego En el que ya traes la Crystal Cloak Y que ya es transparente Te sientes Dios a la chingada, güey A mí lo que me cagó de la versión gringa Es que no trae los dos familiares extras Sí, eso se lo quitaron La otra hada Y el demonio narizón Sí, pero no te sirven mucho O sea, la hada nueva Que es la que yo siempre uso Yo siempre traigo fairy Y al final la espada Mientras lo subo a nivel 50 Yo siempre traigo la espada Pero que ya cuando lo subes de nivel Y que se pone mamadísima Ya Yo solo quiero que sea sábado Para que esté yo temprano En el depo Pero me late más el fairy Y cuando te paras Que se te siente en el hombro Pero ese peor del fairy Es que te usa los ítems, güey Aunque no quieras, güey Ah, sí, pero O sea, te usa el pinche Golden Napoli Te usa los ítems, güey Que no Solo si eres muy malo, güey No, pero güey Te descuidas y los usa, güey A mí me gusta más El vampirito Porque cuando te transformas El vampiro y disparas, güey Y disparas el vampirito Si lo subes de nivel Te siguen cuatro No, es cuatro, güey ¿Cómo, cómo, cómo? Si subes Ya ves que los familiares Suben de nivel, güey Sí Que te recomiendo hacerlo en Lo más rápido Que puedas con la espada En la catedral En el principio Que te salen los Mermans, güey No, güey No, no, no No sabes lo que dices Vete a la catedral Y hay una espada Que tiene diez espadas Ah, sí, es cierto Haces soul steel Ajá No, güey O en la catedral, güey Entras y sales Soul steel Entras y sales Soul steel Acuérdate que en la catedral La bola, si la matas La bola Hay una cabeza Que tiene una bola encima Que si la pegas A ver rodando ¿Te acuerdas? Esa pinche bola Si la matas Te da un putero de experiencia Pero la experiencia Es muy relativa al nivel Porque entre más Vas subiendo de nivel Menos experiencia Te dan a sus enemigos Sin embargo Los familiares Siempre suben un punto Por cada enemigo que matas Y la espada Que te mencionan En la catedral Son veinte enemigos De putazo Entonces Siempre eso es un soul steel Robas veinte Las matas de un putazo Y subes a tu familiar Lo más rápido posible Entonces todos los familiares Güey Entre el más nivel, güey Por ejemplo La espada se hace más Va cambiando, ¿no? Le salen picos Le salen unos pinches picos Los vampiros Se van haciendo más vampiros Vampiros Este El pinche diablito Ya ataca un chingo Ya es castroso Así se le va a los enemigos Y los ataca bien cabrón Y las hadas ¿Qué, güey? Imp Es un imp Y las heridas Pues esas más Y te están interactuando Te saben curar O sea, lo que El chidón del vampirito, güey Es que Traes los cuatro vampiritos, güey Y disparas el fuego Del vampiro, güey Y disparas Cada vampiro Y disparas un fuego Y tiras así Cuatro o cinco fuegos De putazo Pero a mí me late O sea, tan asistido Me No se me hace tan chido O sea Güey, nadie te dice nada de eso, güey Ni siquiera nadie te dice Los pinches poderes, güey Y el primer run, güey No sabía que la espada No, digo asistido Asistido por los familias, güey O sea, a mí No, está chingón Pero no es una asistencia La espada está chingona Porque se ve increíble Porque es pinche polígono, güey Va pelando, güey Pero es muy poquita asistencia La que te dan Es más el farolear Que el Y, güey El super ese de las espadas Está poca madre A mí algo que me late mucho Es, por ejemplo Las botas que hay O sea, hay pendejadas Que están poca madre, ¿no? Por ejemplo Las fancy boots Creo que se llaman Y nada La descripción es This make you look taller Ay, sí Y subes un pixel, güey Un pixel, güey Un pixel, güey Sí, sí Increíble De acuerdo, güey Como una pinche reglita, güey No hacen nada más, güey No más hacen eso, güey Qué maravilla, güey Es como Ustedes no han jugado Shovel Knight Pero hay una armadura Que todo el juego Brinca es pues como Un juego de NES, ¿no? Con la animación De juego de NES Pero cuando te pones Esa armadura Se ve como da Todo el salto así La marometa Y todo el pedo, güey Y ese tipo de cosas Pues es la escuela De Symphony of the Night, cabrón O sea, ese tipo de cosas De detallitos De hacer a Alucard Un pixel más alto Ah, y luego No me digas Que no coleccionaste Toda la comida Para tener todos los sistemas Y no voy a usar Ese pinche pollo No, y luego Yo con la copas El duplicator Ya se la mamá Estás tirando pollitos A lo pendejo, güey No más pollo Que Kentucky ¿Qué es lo que más les gustó? O sea, a ustedes les gustaba Cuando todavía no habías Volteado el castillo A mí me gusta más El castillo normal A mí también me gusta Por la música, güey Aunque no mames La parte de las catacumbas En el castillo invertido Está bien chingona, güey Y también la La librería En el castillo invertido Del agua, güey Donde están los gatos Y las brujas Donde está el agua Ajá, que literal, güey Hay unos pinches brujas, güey Que se transforman en gatito, güey Esta poca madre Las catacumbas, güey Donde está el jefe De los mil muertos Ah, y este legion Legion Exacto Ese jefe, qué pedo, güey Los jefes, no mames El Frankenstein enorme, güey El pinche Las momias ¿Cómo se llama el vampiro, güey? El que está en Que tiene su nombre en la escena, güey Orlocks, güey Ah, Orlocks Ahora, ustedes cuando lo jugaron O sea, al parecer tuvimos una situación similar Porque nos tocó ya descubrirlo en retail, ¿no? Sí, sí, sí Nos tocó ya una situación donde No mames Estábamos medio apendejados Bueno, yo hablo por mí Por el Nintendo 64, ¿no? Estábamos Yo no Pero estaba alejado de los juegos Estaba muy metido en programación Y en otras cosas Y más bien fue así De que lo encontramos Y no mames Que hay un Castlevania Me tengo que llevar esto Y me lo llevé y lo puse Y valí madre Pero lo... O sea, no te esperabas eso, güey No Y fui extremadamente O sea, tú esperabas un pedo tipo Castlevania 64 Ahora, te voy a ser honesto O sea, yo compré ese juego Después de acabar Final Fantasy VII Porque tuve el Play Pues tarde, ¿no? O sea, que habrá sido un año tarde Tal vez De su lanzamiento ¿De qué estás hablando? De... pues... 97, güey 97 cuando salió, güey 97 Y cuando lo compré Eh... O sea, yo creí Que eso iba a ser el futuro De los juegos de ahí a 10 años Me explico Que los juegos iban a ser así Y la realidad Es que fue el último juego Que fue así Nah, güey A ver Sí, cabrón Güey, los de Game Boy, güey De consola, güey Nah, güey Valió madre, güey No, sí hay juegos así, güey A ver Yo no sé por qué la gente No los intenta, güey O sea, yo no... Porque es muchísimo trabajo Muchisísimo trabajo Te das cuenta, güey No, guacamili Guacamili está chingón, güey Sí, güey Pero no es ni 10 segundos Pero sí los están haciendo todavía Hay mucha poca gente que los hace, güey Pero es que... Sí, estamos hablando 20 años después, güey Mira, a mí me traba guacamili Y se me hace que en ocasiones Brilla muy cabrón Esto de switchar Y que justo empieza... Outlast, güey, lo hizo bien, güey ¿Qué? El pinche Outlast lo hizo muy bien, güey Sí, pero... Como dice Asher La verdad es que no es ni la décima parte de trabajo Ni de profundidad que tiene... Pero sí hay gente que tiene sus destellitos, güey No, lo disfruté muchísimo Outland lo disfruté Tiene sus destellitos, güey Y está chingón Outland lo recomiendan? Sí Yo recomiendo mucho, sí Lástima que... Pues de este lado nada más hay renta Nada más hay renta Pero en Europa salió, ¿no? En Europa salió oficial Pues hay que pedirlo Hay que pedirlo Ahorita debe costar como 10 pesos Sí, güey Ese juego está precioso Lo hicieron los güeyes de... The Resident, güey Housemarquee Está muy chido Está muy bien hecho El gameplay funciona muy bien Mañana mismo Gran control No La música es excelente Creo que lo regalaron, ¿no? No, no, güey Güey, es de Icaruga con Castellan Sí ¿Cómo se ven esas güeyes? Housemarque Y la música... Rolando Cedillo, caballero Señores, ¿cómo están? Buenas noches Está bien bueno, güey No hemos puesto música de ese juego Porque no tengo... Yo me acuerdo que lo jugué Le dije, no mames, Urbina Tienes que jugarlo Y estuve ching Y joder Hasta que lo regalé, cabrón No, no, sí lo compré Sí lo renté yo Lo rentaste Sí Yo no lo he regresado Que hoy, justamente Fíjate, en mi Vita Tengo como 6 rentas ahí Que ya expidaron Y no puedo usar Y no las borro nada más Para enseñarlo, güey ¿Cómo que expiraron? Pues sí, expiraron, güey Las compré con PSN Si me salí de PSN Y ya no sirven ¿No es normal? ¿Cómo que saliste de PSN? Dejé de pagar PSN No, PS Plus Eso, PS Plus Ah, pero es que también Eso, Artemio Pues no No te están regalando nada, cabrón Ya sé, güey Pero los tengo precisamente Porque la gente me dice Que no expiran ¿Sabes qué hace Emilio? El de... El editor de Atomix Él dice Me vale madre Que le están regalando Le cae gordo, güey Que no te den la chance De comprarlo Cuando eres miembro de PS Plus De otra manera, ¿no? Porque él se les quiere quedar Exactamente ¿Puedes comprarlo, güey? No, no puedes ¿No? No Tienes que pagarle un descuento Si lo están regalando En ese momento No lo puedes pagar full of ice Pues te compras a otra cuenta Pero también es una minoría, güey Sí, o sea, yo entiendo Que ya es un capricho Sí, ese como el 3% Lo mucho, güey Yo creo que estás pagando Los 50 dólares Para hacer eso Para no pagarle, ¿no? Pero bueno Pero, güey, puedes comprarlo, güey O puedes esperar A que lo dejen regalar De PS Plus Y lo compras a un buen precio, güey Que, güey, es un mes, güey Que se espera No es como que fuera Ay, no mames Lo perdí, ¿no? Oigan, pues ahorita Seguimos hablando De Castlevania No va a ser el último Ahorita, este... Me imagino que Aquí a A Rollman Le va a tocar Todavía Darse una empapada Pero vamos con una rola Y ahorita regresamos Ya no, ya no ¡Ele! 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 ¡Gracias por ver! 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 Pero esta es de Final Fantasy A Realm Reborn Un juego que únicamente personas como Lorenzo Grajales que es un nini Si fuera nini ya tuviera todos los jobs level 50 Oye, pinche Renzo, pero ¿a qué horas, güey? ¡Gracias por ver! Mi pedo es no tanto el tiempo El tiempo porque ahorita estabas hablando de 120 horas Que no es mucho, güey, pero no, güey O sea, digo, si es un chingo ¿Cuánto llevas? Pero, por ejemplo, yo le puse esa cantidad de tiempo al Xenoblade, pero en seis meses Conoces a Jorge Díaz, uno de mis editores, no mames ese güey, es este, compa de Paco Puente, ahí verás Ah, bueno, es que ya a nivel de Paco Puente está cabrón, güey No, yo juego, estuve un mes sin jugar, güey, juego poquito, güey Juego dos, tres horas al día Y a veces me dedico a hacer un job de esos que no tienes que pelear Más que hacer de esos jobs de trabajo, literal, güey, que haces cosas, güey Y está bien, o sea, la verdad es que es un juego, yo creo que es un juego que salvó Square este año, güey Square estaba muy mal Y Final Fantasy XIV lo levantó bien cabrón, güey Y la verdad es que merece lo que es porque el juego es tan increíble De hecho, el juego, yo vi el juego, la primera versión Que era una mierda, güey Estaba asqueroso Güey, era una mierda, güey Corrieron a todos, güey Corrieron a todos, güey Corrieron a todos Parecía de Bethesda, güey, parecía un Skyrim Lo que está chingón es que Lo que está chingón y lo hizo chingón Se refiere a que está tan incompleto Para ser muy específico en lo que está diciendo Neta, estaba bien culero, güey Lo que estuvo muy cabrón de esa versión de Final Fantasy XIV, la 1.0, güey Es que realmente terminó, güey Y la historia termina, güey O sea, lo que está bien cabrón es de que Ok, dijo Square, vamos a matar a este pinche MMO, güey Y hubo un evento en el juego que cayó un meteorito en el juego, güey Y tú te metías y se veía un meteorito que iba cayendo, güey, durante una semana, güey Sí, el tema es que el end of the world El turbo bajamuta, güey Y cae un pinche meteorito y se mueren los servidores, güey Se murió el juego, güey Y el Ring Ring World empieza con esos eventos de que se murió la chingada el juego Y es, o sea, dentro del juego escuchas los eventos de cuando se murió la chingada todo el mundo, güey No mames Está bien chingón, güey Hay un soundtrack que se llama Before Final Fantasy XIV que es los soundtracks del primero, güey Del primer Final Fantasy XIV Está bien chingón y te metes, güey, y literalmente el mundo se terminó, güey Y te metías, güey, y hacías el meteorito caer, güey, en el mundo, güey La pregunta es por qué no se llama Final Fantasy XIV 2 Pues explícame Pues porque ya estaba muy confundido por el pedo del XIII 2 y... No, no, ya se le metían más números Y, güey, la verdad es que el juego es espectacular, güey El modo de historia, el modo que va progresando, güey Empiezas así como un pendejín y... Es lo que le decía ahorita al Eros, güey Acaba el modo de campaña, güey, el modo de historia, nivel 50, güey Y el juego empieza, güey O sea, se abren un chingo de doños, güey Se abren un chingo de cosas, cabrón Y ahí te encargo, güey ¿Qué tal de quests? Los quests están bien chingones Super fanservice así Jobs Jobs chingones Yo soy Black Mage Tengo cinco jobs Black Mage El Alchemist El pinche arquero, güey ¿Y los combinas en los nuevos estilos de Square? ¿O eres puro? Eres puro, bueno Pero, por ejemplo, para ser Black Mage Necesitas tener como mago Como se llama Taumaturge Y 15 niveles Hay un árbol, ¿no? Hay un árbol Pero lo chingón es de que puedes tener todos los jobs al mismo tiempo, güey O sea, con un botón cambias de job, güey Entonces, por ejemplo Estás esperando una misión, güey Que se tarda, güey Por ejemplo, para... O sea, si estás con amigos, ven chinga Pero si estás como con... Como haciendo gathering para el... Para el pinche raid, güey Puedes cambiarte de job, güey Y seguir haciendo tus pinches chambas Como de alquimista que yo tengo, güey Hacer tus pinches más para ser baro, güey Ya te dice, ya empezó, güey Nada más apretas un botón y cambias de job, güey Te cae El job de pescador Hay gente, güey Que literal, güey Pues el Alfonso, güey La güera, güey Tiene su job como nivel 20, güey Y es nivel 50 de herrero, güey Ese güey, así Jugó el pinche juego, güey Sin pelear, güey Nada más se la pasa ahí en la pinche ciudad Haciendo, güey Y vendiendo armaduras, güey Y así, órale, hijo de tu puta madre Unas armaduras Con tus chingados juegas, güey Con Alfonso, güey Con Eibar Con unos gües de la oficina, güey Se ponen bien chingón, güey La verdad es esto Y te ayudas, güey O sea, te ayudas Porque si te metes como en un guild Y tienen como un banco, güey De baro y ítems, güey Y los vas metiendo ahí Pero no es el típico juego de... De... Me fui una tarde al cine Y los compas con los que jugaba Ya están montados en dragones, güey No, no, no Porque es... Es... Pueden jugar solos, güey Los... Los doños que has de cuenta Es gauntlet, güey Te metes como cuatro cabrones, güey A un doño con un jefe, güey Eso está bien chingón, güey Como Fantasy, ¿no? Con tus amigos, güey Ajá Como Fantasy Star, güey Pero la pregunta que te decía es ¿Cómo se maneja la disparidad de niveles? Hay level 5, güey ¿Hay level 5? Hay level 5 Entonces tú dices Bueno, güey Yo soy 10 niveles Pero hay level 5 Me bajan a nivel 30, güey Estoy jugando con mis amigos, güey Estoy agarrando experiencia Y estoy en level 5, güey Solo no puedes usar las magias De nivel más cabrón, obviamente, ¿no? Pero hay level 5 chingón, güey Eso está bien, eso está bien Eso está bien ¿Y te dan experiencia al final del día o no? Güey, te dan experiencia, claro, güey O sea, te dan experiencia a tu nivel Órale Güey, yo creo, güey La verdad es que deberían Deberían darle una oportunidad, güey Te va a sorprender un chingo, güey Muchos amigos Mañana lo pido Ahí está en la oficina Ahí empolvándose Es su primer MMO, güey Pero... Y mucha gente se sorprende, güey Lo chingón Y lo fácil, güey Y la verdad es que Scourge Se la mamó, güey No mames, está increíble, güey O sea, si tienes un teclado Está chingón Pero no necesitas teclado, güey O sea, los macros Todo eso está súper bien hecho, güey El control está impecable, güey Se mamaron, güey Se mamaron Y lo mejor, obviamente, es tener Un buen teclado Ajá, un tecladito Yo tengo uno de esos USB, güey, Wi-Fi, güey Y así estoy chingando, güey Qué mamón que justo Cuando uno cree que... Ah, y soporta mouse y teclado Es el primer juego de Play Que Square Enix para disparar el mouse Para disparar, güey O sea, quizás cuando le estás pidiendo a Square Enix Que haga cosas que te gusten Es porque estás ignorando Las cosas que podrían gustarte, güey ¿Sabes? Ciertamente Y sí, güey, yo creo que Square El juego le está yendo muy bien, güey En todos lados tienen pinche Ya creo que para solo Dos millones de suscriptores, güey Que son chingos, güey Paga, ¿no? Paga 15 dólares al mes Yo estoy tan emputado Que nunca puse música de Bravely Default, ¿verdad? Sí, estás tan emputado ¿Sí lo acabaste, Artemio, o no? Está roto, 1310, güey Ah, chingada, madre O sea, y me quedé en el último jefe, güey Por eso no he puesto música, güey ¿Sabes? No me voy a acordar de nada, güey Ah, chingada Yo comprendo tu dolor, güey Grinding el juego, cabrón Que no llegaste, no viste, güey No, güey Y tú compraste la edición especial Yo compré la edición especial, güey No, pero no viste lo que seguía, güey No, güey, yo en un momento Que dejé la chingada, güey No tengo tiempo, güey Quiero mi bilis, güey Quiero mis 100 horas de Final Fantasy XIV Si le voy a invertir pinche tiempo a algo, güey Es, este... Ah, y ¿sabes qué me hizo el paro, güey? Sí, el remote play del Vita, güey Me voy de viaje, güey Lo juego desde el pinche hotel, güey Y hago gathering desde mi hotel en el Vita en el Final 14 ¿Neta? Claro Like a boss, güey ¿Eso existe? O sea, güey, está bien... Para un MMO funciona bien chingón, güey Porque no necesitas para un... No necesitas como... Claro, o sea... No te afecta, no te afecta la... Entonces así pescando en mi Vita, güey Pues así jugó Xenoguirs el pinche Rollman Así jugué Xenoguirs la segunda, tercera vez Que jugué Xenoguirs Pero... Así juega Symphony of the Might aquí Chinga tu madre Nunca, cabrón No, pero no se puede Con un Final me imagino que... Digo, sabe ver artefactolandia, pero... Y algo... Pero si ese menús y todo eso Pues igual no hay tanto problema Si eres prieto de Final como yo, güey El juego está de referencias cabroncísimas Sale el Atma Weapon, güey Salen los Magitech Armors de Final 6 La ciudad de... La ciudad... El malo es el imperio, güey ¿Cómo es el mundo, güey? El mundo está a poca madre, güey Está enorme hacia la chica Está enorme, güey Está dividido en tres ciudades principales Que solo... Hay una ciudad que no puedes llegar caminando Porque es una isla, güey Que es marítimo el pedo, güey Ese pedo marítimo Náutico Náutico está increíble, güey Y hay dos ciudades donde puedes llegar así caminando Yo solamente 40 minutos caminando con Alfonso, güey Caminando de ciudad a ciudad, güey Y obviamente hay partes intermedias, güey Pero, por ejemplo, hay una parte del mundo Donde ya está tipo steampunk, güey Tipo Final Fantasy 6, güey Oye, pero... El imperio tiene magite, güey Tiene magia con tecnología, güey Eso está chingón Cuando llegas a nivel 50 Se abre la Crystal Tower de Final Fantasy 5 y 4, güey ¿Te acuerdas? ¿Pero carga el juego o todo está como abierto? Todo está abierto, güey Es mundo abierto Todo está abierto, güey Carga tres segundos, güey Si te cambias de uno a otro Y puedes ir caminando ahí con la banda Güey, puedes ir en tu chocobo, güey Así en todos, güey Ahí está, güey Y ves si hay montado en dragón, Rollman, sí No, pero el montado en dragón Se lo dan a todos en nivel 20 25, no Nivel 30, güey Y ya tienes un dragón Y ya tienes el chocobo, güey O puedes usar las monturas, güey Que hay varias, güey Hay un Fat Chocobo Y le ponen a Fantasy 4, güey ¿Te acuerdas? El Fat Chocobo Y le ponen la rolita del Fat Chocobo Está chingón Y tiene un chingo de fanservice, güey Mencionan a pinche Genova Y un chingo de cosas Sale Bixie Witch Está bien, güey Sí, realmente para mí, por ejemplo Los puntos importantes es Como bien mencioné ahorita ayer ¿Qué pasa si te vas? ¿Cómo es la experiencia De ponerte en sincronía con tus cuates? Con la gente con la que regularmente juegas En ese tipo de juegos Y lo chingón es que yo, por ejemplo Lo juego Como lo juego está chingón Porque jugamos en el party chat Con vos del Play 4, güey No necesitamos teclado, güey Oye, y cuando tú lo compras ¿Te dan ahí un trial? Un mes de trial, güey Ahorita hasta el fin de semana está gratis, güey O sea, no necesitas pagar, güey El fin de semana que pasó Abrieron el mundo Pero como sitio porno Te piden tu tarjeta Y lo chingón, güey Es que podías comprar La versión de Play 3, güey Que costaba 20 dólares, cabrón Y hacías upgrade gratis Hasta el 31 de diciembre Puedes hacer upgrade gratis A la versión de Play 4 Ya no Después del 31 de diciembre De este año ya no O sea, ahorita Si tienes la versión de Play 3, güey Y la metes a tu Play 4, güey Pones un pinche código Que te dan en la página Y ya lo descargas De Play 4 gratis ¿Pero el upgrade cuánto cuesta? Nada O sea, puedo meter ahorita Es que tengo un disco ahí De la de De Play 3 De Play 3 Ajá Ahí te dicen las instrucciones, güey Y te haces el upgrade de Play 4 Sin pagar nada, güey Y todo ya en el disco duro Es que el costo es Ajá, güey El costo es relativo Yo podría comprarle a pinche Y hice un especial De 100 dólares, cabrón Pero Cuesta 20, 30 dólares ¿Cuántos de sus canciones? 15 15 o 13 La versión pobre Que solo es un personaje, güey Y 15 la que puedes hacer Hasta 8 personajes No, no, no Es como 8 personajes, güey Güey, güey ¿Cuántos personajes Tienes de Phantasy Star Online, cabrón? No, no, no No, no, no Tenías, güey Tenías el 1-800 Tú tenías el pinche Tienes el Renzo La Robotina Ajá El 1-800 Renzo Tenías un chingo de personaje, güey El pinche Acapulco ¿Te acuerdas de ese, güey? ¿Cómo que 1-800? Se llama mi robot De Phantasy Star Online, güey Y Robotina se llama mi robota, güey Y era la chachita Yo solo tuve Caerbano ¿Cómo se llama? Caerbano Ah, este caro Ah, igual ya lo que está cabrón Es ya para ser más preto En Final Fantasy En este caso es nombre y apellido, güey Pues puro Sephirot, claro A huevo, güey Sephirot, este, Highwing Y así pura mamada, güey Strife 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 Peña Nieto, güey Peña Nieto, güey Peña Nieto, no mames Bueno, pero ¿qué tal En el Phantasy Star? No mames El Sergio Androide, güey Le tromé fotos, güey Peña Nieto, güey Chingón Y su copetudo No, no mames Peña Nieto, 81, 42 No, sí, Peña Nieto Teníamos este En el Phantasy Star Online Clanes Que eran así La vecindad del Chavo del Ocho, güey Estaba así Salía un monito Que era la Florinda Mesa Florinda Mesa O sea, el pinche Chavo del Ocho Profesor Girafales Estaba la del clan Sergio Androide Trevi Andrade Estaba Sergio Androide Estaba poca Oye, este Le voy a entrar a su chingadera esa De Skull Y lo chingón es que los jobs Cambian un chingo O sea, es jugar tanque, güey Está bien cabrón Jugar mago Healer está súper cabrón ¿Tanque? Tanque es el cabrón ¿No se cuenta? Como el paladin O el warrior, güey Que hace que todos los enemigos Se le vengan a él, güey Y le empiecen a pegar Y como se dice Jalar el lagro, ¿no? Como se le conoce en el slang, güey Entonces si tú eres tanqueo Tienes que hacer cosas Para que los enemigos Se te vayan a ti, güey Y no ataquen a los débiles Como los magos, güey Tú como mago Tienes que estar chingando, güey Así a pedelejos, güey Y como Healer Tienes que estar perambatando Sí tiene un chingo de estrategia RPGesca chingona, güey Puedes agarrar un pinche arquerillo Pedorro, güey O una de las chicas ¿Sabes qué me aliena mucho De los MMORPGs Que seguramente Se va a escuchar súper ignorantísimo? Que el menú tenga tantas madres En pantalla, güey No, güey, en el catorce Está bien fácil, güey Está bien fácil Pero tantas letritas No, pero en el catorce El chat abajo corrientísimo No, no, no Lo puedes quitar todo, güey O sea, hay un botón, güey Que puedes quitar todo, güey Toda la interfaz O sea, lo que te molesta Es la GUI La user interface Sí me paró El heads up display Puedes quitar todo El heads up display Si quieres, güey Sí Inténtalo, güey Cuando veas el mundo, güey Te vas a cagar Y vas a decir Qué bonito está el pinche todo Voy a intentarlo My friend My friend Pero bueno Oye, vienes Esquivando a los carros Los estás golpeando ¿Por qué, amigo? Vamos a una rola No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver! 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 Como te digo, como el juego no te lo dice Sino tú llegas a la conclusión Por la situación Es más gratificante Verlo sufrir No sabes tú del verlo sufrir Que te das cuenta de que está mintiendo Pero nadie te dijo ¿Jugaste a Polo Justice o no? ¿O ya no te seguiste? No, ya no, no lo he abierto ¿Pero si lo tienes? Deberíamos de estrenarlo ahí juntos Deberíamos de entrarle ahí A ver qué tal Chancy nos perdimos de unas joyas O inclusive el nuevo que salió Nada más renta Sí, quién sabe Y fíjate que este juego Cuando lo compré Fue tan fuerte la experiencia Que compré todos los soundtracks De Madrazo Y había un chingo Porque era para Game Boy Advance Compré los Game Boy Advance Aunque yo había jugado la versión de 10 Y ese Tokyo Game Show Sacaron dos discos Que solo salieron durante el Tokyo Game Show Uno durante todo el Tokyo Game Show Y el otro solo el último día Y uno era de jazz Y otro de música orquestrada Este es el de música orquestrada Y el otro es de jazz Y los dos tenían nada más Un bonus que solo te lo daban Comprando ese pinche día Que eran figuras de papel De los monos Peppacura Están tan bonitas No mames Yo no sabía eso Sí me clavé bien duro O sea, y tienes todos los de Advance ahí Sí Órale Tengo la edición especial de 10 Con su logo precioso de De acá señalando Y fíjate que la edición especial de 10 Trae tu manita para que borres Para que limpies la pantalla Ya sabes de estos colgues japoneses Como para pantalla celular Ajá Con la manita Y trae tu stylus Con la manita también Objection Oye, qué maravilla de series Y digo Este Ahí en el Pues está Híjole No sabré decirte Yo creo que no debe ser difícil Se supone que iban a salir Los El remake De los tres, ¿no? O sea, eso me quedé Y es puro pixel art también Eso está muy bonito Sí Y de hecho Igual Y Lo podrías jugar en O sea, lo puedes jugar en 10 Que es como la versión más fácil De Y te recomendaría Por la resolución Ya ves que la emulación de 3DS Del 10 Se ve fea O sea, funciona Pero se ve feona Sí Entonces Este Te recomendamos la de 10 Pero Según yo son medio caritos No 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 tengo idea No excesivamente caros Pero tampoco son Este Ahora Barato Ahora Una experiencia De esa misma línea Que de la que ya hemos hablado también Hotel Dusk Nada más que esa es una experiencia Más personal Siento yo, ¿no? Más introspectiva Hotel Dusk Pero Hotel Dusk También tiene mucho que ver Es más de ambiente Más No, fíjate que ahora que lo dices La referencia es muy justa Porque Hotel Dusk Yo creo que el fuerte del juego También es como el guión, ¿no? Ajá, claro Claro Y también en Phoenix Wright O sea, no O sea, Phoenix Wright es un poco más line-hearted Sí, es campi, ¿no? Phoenix Wright ya va a ese Y en cambio Hotel Dusk es serio Es serio Es completamente serio Y Hasta sientes un hoyo en el estómago Cuando piensas en Hotel Dusk, ¿no? Sí En Hotel Dusk Ajá, es como los 70s Y también es como una onda Este, mucho más sobria Tú, ¿sabes? Tu personaje Es un chingo en ese cabrón Lo sientes como alguien ahí Este frío Este, calculador Pero a la vez medio descuidado Para sí mismo Pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? En el fondo ese personaje Tú sabes que nada más está reservando Se siente Sí, siempre sabes que está siendo amable Pero ¿quién sabe? Porque también puedes ser un hijo de la chingada Y contestar grosero Sí, sí Porque el juego te permite contestar grosero Te recomiendo muchísimo, Lechuga Que neta Le des una oportunidad A esas joyas que salieron en el 10 Son unas experiencias Padrísimas Es casi casi el regreso Del point and click adventure Ahí muy bonito Pero Más que estar basado en darle click A mapas donde estás caminando Más bien se trata de De estar dándole click Es una novela interactiva Ajá Sí, esa yo tengo Si me lo conseguí Pero no lo puedo Necesito un 10 Sí, porque ese además Se juega de lado Sí, con el libro Lo tienes que poner Miren, les voy a dar un tip En tiendas gamers Están Rematando los 10 ¿En cuántos están? En 800 pesos ¿En cuántos están? Pues güey Sí XL y ya me chingué el último Y mira que Me lato en los conciertos Pero esto está muy barato Te chingaste el último XL El XL Aquí lo traigo güey No traigo 3DS Pero traigo XL El XL El XL Para jugar a Eclipse No hay mejor manera En este mundo De jugar a Eclipse Oye y con eso Este Vámonos lechuga Vámonos Vámonos yendo A la próxima rola No, no, no Me he frenado Vámonos lechuga Vámonos lechuga Gracias por ver el video. 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 Y es el... ...el cual es considerado por algunos una minoría... ...como el mejor Castlevania que ha existido, cabrón. ...pero empezando por la onda de... ...que primero vamos afuera un rato... ...y ya hasta después cuando el jugador piensa que ya se va a acabar el juego... ...orale culero, ahí está un castillo entero, cabrón. Es un gran título. O sea, el diseño del juego es como por cuarto. O sea, más como Mega Man... ...que es fullscreen, ir de punto A a punto B... ...y no, 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 no... ...y no, no, no... ...no, no, no... ...son pocos los Castlevanias que te habían sacado como de castillo... ...son pocos los Castlevanias que realmente... ...te habían llevado a algo que no es únicamente... ...o sea, que tienes como estas partes de que hay agua afuera... ...o de que son... ...estás en un bosque o estás en... ...cosas así, digo, Portraits of Ruin como que de alguna manera... ...con toda su temática de vamos a entrar a estos cuadros de pinturas... ...y vamos a ver cómo es el mundo que está dentro de ese cuadro... ...ya te habían llevado a cosas como las pirámides de Egipto... ...cosas así súper rarísimas, llenas de momias y la chingada... ...pero realmente es Castlevania Order of Ecclesia el primer título que ya lo hace... ...por completo ahí con un mapa perrón y toda la onda, ¿no? O sea, ya es el primer Castlevania que yo siento que ya es fuera del castillo hecho y derecho... ...y tiene unos ambientes preciosos, ¿no? Por ejemplo este del mar cuando se ven las olas de fondo... ...está increíble... ...y que combina 2D con 3D, cabrón... ...tal como lo hizo... ...como lo hizo Symphony nada más con tecnología pues más nueva, ¿no? Y cabe decir que cada uno de estos juegos pues iba vendiendo menos, ¿no? O sea, cada uno de esos Castlevanias llegó al punto donde la gente ya decía... ...ah, pues es otro título de Castlevania, pues ya otro título y ya, güey... O sea, como que yo siento que mucha gente como que ya los empezó a hacer menos... ...como que cuando vieron Circle of the Moon... ...vieron una onda donde... O sea, ¿está bien todo? Sí. Ah, ya, 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 perdón... ...como que cuando vieron Circle of the Moon dijeron... ...órale, un Symphony of the Night, cabrón... ...y ya después como que le fueron perdiendo título a título como el respeto a este Castlevania 2D... O sea, yo eso siento que fue lo que pasó al punto donde ya... ...Order of Ecclesia como que pasó de noche, ¿no? Pues veía a Segarashi caminando en el E3 con su látigo y su sombrero... ...y nadie lo pelaba, cabrón... Pues es que eso ya no vende, insisto, güey... ...los tiempos cambian... No, y después todavía salió Harmony of the Night... ¿Sabes qué? Tenía que haber dicho que era Open World el Order of Ecclesia... ¿Para que vendiera? Sí. ¿Le traen odio a ustedes ahí, a la palabra Open World, al subgénero? No, no es odio, yo creo que más bien es la modita de que ahora todo tiene que ser Open World... Que no es modo, me quieren decir, me regañaron, güey... No, no, pues ¿cuál mona? Ustedes desde hace un chingo... Ya sé, es mona... Más bien es un tagline que vende, es un balazo... Exacto, es un buzzword, es un buzzword, eso es lo que es el famoso Open World... Pero ahora tienes que tener ese buzzword... Y tienes que certificarte como Open World para... Lo que me gustó después de Cliche que salió, que hizo Igarashi... Fue este multiplayer de Castlevania en Playstation... ¿Sí te gustó? Solo renta... Sí me gustó la aplicación del 1080p... O sea, de que podías ver... El pinche zoom y podías jugar Pixel Perfect en 1080p en un castillito así... Y jugar en una esquinita... Era casi como los dibujos que uno hacía, ¿no? De varios cuartos... Eso... O sea, es un juego en forma y no un multiplayer... Me hubiera encantado... Claro... Aunque hubiera hasta... Aunque hubiera sido reciclado, no importa... ¿Sabes que hubiera estado padre? Que hubieran estado oscuros todos los cuartos que puedas entrar... Y que justo cuando entrabas ya los tenías como... O sea, como que los ibas desbloqueando, se fueran iluminando los cuadros... Sí, le quita su chiste... Estaba muy bonito... Pero nunca lo llegué a disfrutar bien... Ahora, sí... Yo que he estado saltando entre un juego y otro... Y los dos los he avanzado... Yo diría que por... Las mismas horas les he dedicado a los dos... Sí cambia... O sea, sí hay un... Sí se maneja... Muy distinto... O sea, no es lo mismo manejar a Lucard... ¿Sabes? O sea, acá se siente como... Sí sientes que estás manejando a una mujer... Se mueve como una mujer... Este... Es... Eso está bien chido, ¿no? O sea, que la abstracción sea... Este logrado está bien chido... El... Las mecánicas nuevas que tiene como esto de que la peta se erre... Y ella se puede como colgar de estos como pivotitos... Que están ahí por todo el juego... Lo de que si la petas arriba... Ella se agarra el cabello para arriba para absorber cosas... O sea... Se levanta el cabello para que se vea el tatuaje... Para que se vea el tatuaje... Y el tatuaje es mágico... Y empieza como a absorber ahí unas cosas... O sea... Son unos conceptos... Que todos en conjunto logran que Order of Ecclesia... Se haga como un Castlevania Greatest Hits... ¿Sabes? O sea... Sí, Symphony of the Night es el... Es el más fuerte en todos los sentidos... Es el más trabajado... El más exhaustivo... ¿Sabes que también me gusta más el pixel art de Symphony? Digo, aunque hay mucho reciclado en Ecclesia... Pero yo siento que Ecclesia está más trabajado para su pantalla... ¿Sabes? Sí... Se nota... Justamente... O sea... Está hecho para que la pantalla del DSXL... Se aproveche bien... Se aproveche tal cual... Porque cero blur... Todo es pixel perfecto... Todo está muy cuadradito... Todo está súper bien hecho... El juego también aborda... Que no era el caso antes... Que no era el caso en los primeros... En Dawn of Zorro, por ejemplo... No, no se ve borro zorro... Sí... Tiene un outline... El personaje... Exactamente... En varios casos... Que siempre hay que se vea como play school... Sí... Sí... La verdad es que se ve... Eso no lo dejaron de hacer... Y de hecho... En Ecclesia se hace... Cuando haces el Dark Metamorphosis... Y que ya le pones el outline a Alucard... Ah... Ya sientes... Ah, no mames... Estoy jugando los de 10... Porque los de 10... Todo el tiempo tienen este pinche outline... Tienen este rollo del outline... Pero justamente era por la falta de contraste... Claro... Falta de contraste... Y tal vez el tamaño de la pantalla... La pantalla, sí... Era un problema... Pero como les decía... Lo de... Lo de Shanoa... También se permite... Es como mucho más permisivo en cuanto a la onda de cuando estás jugando la época en donde está, ¿no? O sea, te encuentras con una prisión en un faro... O sea, son como conceptos que nosotros siempre cuando pensamos en Castlevania nos vamos más a un pedo medieval... O sea, no te vas todavía a faros ahí... Bueno, es que en teoría va avanzando la historia con los años, ¿no? O sea, es el trabajo de... Sí, pero saltan de un... O sea, nunca... O sea, el más avanzado según yo es Area of Sorrow... Después Dawn of Sorrow... Bueno, pero es que... Esos ya son 2000, 2010, ¿no? Exactamente... No pasas por los 1900, ¿no? Pero acá en... O sea, estás hablando de... ¿Qué año era Area of Sorrow y Dawn of Sorrow? 1800... Dawn of Sorrow... 2000... 2000... 2010... 2000 y 2010... No, 2020 y tantos, ¿no? No, mamá... 2100, una onda así... No, güey, no, no, no es tan lejos... ¿Sí? No, porque se supone... Fíjate, pobre Igarashi, cabrón... Ya no le tocó contar la historia del Castlevania de 1999, güey... Ah, qué triste... Que se supone que iba a ser ya el... El cúspide, cabrón... El a dónde iba a llegar... Pero yo creo que Kogi Igarashi bien sabía... Que hasta aquí llegó, güey... O sea, yo siento que cuando Order of Ecclesia dijo... Una más y ahí nos vamos, güey... O sea... El 35... Sí... The Dawn of Sorrow, güey... Porque Area of Sorrow es todavía antes... O sea, porque son dos juegos distintos... Y son los únicos que siguen una... Ajá, que son secuela directa... Sí, exacto... Exacto... Ahora, con Order of Ecclesia... Yo sí siento que ahí este... Kogi Igarashi sí aventó toda la carne al asador... O sea, lo único que... Yo creo que este equipo... En el DS encontró una casa de donde ellos sabían trabajar, Artemio, ¿sabes? O sea, yo creo que estos güeyes sabían... Nosotros sabemos hacer pixel art... Nosotros sabemos trabajar este tipo de cosas... Y las únicas consolas... Que los acogieron fue... El Game Boy Advance y el DS... Por su resolución de la pantalla... Esa es una... Pero la realidad es que yo creo que por el tamaño del mercado... O sea, tú no puedes agarrar y decir... Voy a hacer un juego... En Play 4 que sea así... ¿Me explico? O sea, con un presupuesto de este tipo... Porque... La cantidad del público que hay... No te va a dar en variedad para ello... En cambio, el DS... ¿Estás de acuerdo que fue una bestialidad de ventas? O sea, fue como el Play 1... En ese sentido, en ventas... No estaba segmentado el mercado... Tú cuando tenías el DS... No había literalmente la competencia, ¿no? En la misma escala... Sí, hoy vemos inclusive al 3DS... Que no tiene... No tiene la escala... No tiene la escala de software, ¿sabes? No, no puede tenerla... O sea, el 3DS... El 3DS no... Pues sí ha vendido un chingo y lo que tú quieras... Y es el rey de esta generación... Pero el software se queda muy... Muy abajo... Tú sabes que entre más... Este... Widespread sea una consola... Cosa que fíjate que en el Wii me decepcionó... O sea, no tienes la cantidad de oferta que tuviste en el DS... Claro... Esperaría de una consola con las ventas como el Wii... Que tuviera esa oferta, ¿no? Es un contraejemplo a lo que estoy diciendo, literalmente... Sí, sí... Pero tal vez es el único, ¿no? Que ha vendido tanto... Y que ha vendido tan poco software... Y que no tiene juego panicho... Porque esto es para nicho... Pues sí tiene cosas ahí, ¿no? Mura masa, podríamos decir que... Pues sí, pues estás hablando de uno, ¿no? Sí, o sea... No, de acuerdo, el DS sí... Hay 20 juegos... El DS es... Sí, es una alberca de juegos ahí... Pero el DS es una... Y digo, aunque del Wii también son más de 10... Los juegos que están de no mames... Pues sí, son muy poquitos en comparación al DS... Y para los nichos, ¿no? Lo mismo puede decir de Game Boy Advance, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que... Digo, ya nada más para darle closure como al tema de Castlevania... ¿Ustedes creen que... Que en algún punto veamos algo similar? No. O sea, ¿ustedes creen que ya se acabó Castlevania tal cual como lo conocemos? O sea, porque ya vimos... O sea... No... Digo, a Konami también le ha de haber quedado muy claro que... Que no era negocio. Que Lords of Shadow tampoco fue... The way to go. Ahora, vamos ahí a un punto muy claro... Lords of Shadow hizo más dinero que toda la serie de Castlevania antes. Sí. Pero el 2... Fue un putazo que no le pegó nada, güey. Pues no le pegó nada, pero hizo más dinero que Klisha. Sí. Pero no que Circle of the Moon. Y la gente le está gritando que haga este tipo de cosas. Pero ¿cuál gente? Sí, güey. Pero... 10 cabrones. Pero ahorita estás de acuerdo que la gente... Que sí le hacen caso a ese tipo de cosas, güey. O sea, ahorita la gente está como... O sea, como que las compañías están escuchando lo que quiere su gente. No, yo sí creo que mañana... Quizás para hacer un proyecto. Mañana van a hacer un juego así. No, güey. No creo. Nunca más. Entonces ya murió Castlevania. Yo creo que sí. No, no. Revivió y ya reencarnó en otra cosa, güey. Pero pues ya no va a ser eso. Lords of Shadow ya no va a existir, güey. Konami. ¿Eh? Pues Konami todavía tiene tu Metal Gear, cabrón. Konami tiene que salir adelante con eso antes de pensar en otra cosa, güey. Ahorita hay prioridades. Y toma en cuenta que ya hemos hablado de eso, pero ahí lleva el estandarte de la industria japonesa, güey. De los engines japoneses. Oye, pero ¿vamos a hablar de las prioridades de Konami en un rato o no? ¿No? Y... Bueno, pues ya será para otro score. Ya será para otro score, pero literalmente Konami ahorita tiene en sus manos mucho. Mucho en juego y potencial muy fuerte. Como para andarse preocupando por un juego a 2D que no deja barro. Es que imagínate, ve nada más el scope, ¿no? El alcance que tiene un juego de estos. ¿Cuántos enemigos tiene un Castlevania 2D promedio? Ni siquiera pensemos en Symphony of the Night. O sea, pensemos así en el promedio. Un Castlevania 1. ¿Quieres? Ajá, ándale, un Castlevania 1. No, 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 no. De Cleisha, güey, no mames. No, pero vete a un Castlevania 1. ¿Eran 30, 40? Y fíjate en el año. Sí, ¿no? Y fíjate la cantidad de gente que era, ¿no? O sea, eran 10 datos haciendo... ¿Y cuántas veces en Los of Shadows te repitieron el mismo lobito ese? Hombre Loves. Hombre Loves. Hombre Loves. Oye, me estás diciendo que entonces esa fue nuestra última canción en la que acabamos de escuchar. Híjole. O sea, por primera vez ever nos quedamos cortos de canciones. Pues me hubieran dicho Iba a venir el pinche Yoshi Dada la situación, pregúntales de qué quieren que les hablemos A ver, digan un juego Que haya cuatro votos Para un juego y de si hablar Dicen que cabelas Gusta Quieren que Metroid No mames, pero Metroid Hablamos la vez pasada Acabamos de hacer Del cumpleaños de Dumta Felicidades, Dani Felicidades Ojalá haya sido suficiente eso Para tu Egolatría Pues DigDog va ganando Metal Gear Oye, todos piden que hables de Ground Zeroes, cabrón Les dije que pusieran nuclear Para hablar de la licencia Al das bien nuclear Zenoblade llegó a cuatro Yo no he jugado Zenoblade Este cabrón Le dedicó como un año a Zenoblade Seis meses, seis meses Tengo el soundtrack, pero no lo he puesto Porque no Yo estoy harto de que no hay manera De jugar puto Zenoblade Chronicles ¿Por qué? No hay manera, güey ¿De qué hablas? ¿Eh? Ah, o sea, no tienes tiempo No, no tengo un CRT 16.9, güey Para jugarlo bien No necesitas un CRT 16.9 Se ve precioso Pregúntale a Adrián Cómo se ve Por componentes En 4.3 Se ve muy bonito ¿Cómo puedes ponerle En 4.3? No, güey Se hace Se hace Y se ve muy bien Mira Ni Skyward Sword Ya lo probé, cabrón Yo lo puse por componentes escalados Es la mejor manera de jugarlo Sí Nada más te voy a decir Pero Te voy a decir A eso nada más estás hablando de tamaño Porque de resolución No pierdes absolutamente nada En un buen CRT Y Por la segunda Tu 16.9 En un pinche anamórfico De un juego de Wii Es una mamada Porque en resolución horizontal Llámese Twilight Prince Lo que sea En Wii No existe Más de 6.40 En resolución horizontal En el puto Wii O sea que está sacando 8.60 y es tirado No existe 8.60 y Estás haciendo 7.20 Comprimido a 6.40 Y tu tele lo estás tirando Como el pinche Super Nintendo Same thing Pero A mí no me late, güey No me late Pero lo que te estoy diciendo Es que te estás engañando Pero No se ve bien, cabrón Tampoco se va a ver Ni de otra manera Lo hubieran hecho Lo hubieran hecho 4.3 sin Letterboxd Mira La única diferencia verdadera Es que El campo de visión Va a ser distinto Si cambias de 4.3 No, pero el juego Te saca a 16.9 Metido A huevo A huevo te da 16.9 Ajá, yo sé Pero O sea, no estás perdiendo nada Si lo pones a 4.3 ¿Tú cómo lo jugaste? Yo lo jugué 16.9 Escalado Con un DVD Que esa se me hace La mejor manera De haberlo jugado Pero Por componente Estás engañando Resolución horizontal No estás ganando nada No, yo sé Pero de todos modos Bueno Es que será que yo estuve Como pendejo Buscando qué manera Se puede jugar Skyward Sword bien Y siempre Se ve muy Y regresamos a lo mismo La salida de video Del Wii en 4.80p Es un pedazo de mierda Sí O sea, no puedes hacer Casi nada No, ya me di cuenta O sea, güey, tengo un CRT ahí HD Que si agarra 4.80p Y Ni así, güey Se ve terrible El Wii en 4.80p Cabrón Es del pinche El encoder El encoder de video Es una shit Oye, ¿y probaste lo de Gamecube o no? Sí, sí, lo probé ¿Y qué tal? Mejor También es una madre También es una Es mejor Pero es una madre Tiene como un 30% Mira, si quieres el dato técnico El problema Es que No da El voltaje necesario O sea, las variaciones de voltaje La amplitud De voltaje necesaria En el encoding del 4.80p Eso es todo O sea, que lo único Chido en 4.80p Que vamos a ver en tu vida Es el El Zaidai o yo Posiblemente ¿Quién sabe? Tal vez haya forma de arreglarlo En la parte de Sí, pero necesitarías Alguien electrónico Que yo no tengo esas capacidades Que pudiera diseñar Seguro va a pasar en algún momento En el mundo Que digan Vamos a hacer un DAC bien hecho De 4.80p Para Gamecube ¿Qué se necesitaría entonces? Un ingeniero electrónico Que decidiera diseñar un DAC Para convertir el video digital A analógico De 4.80p En el Wii Y en el Gamecube ¿Tú tienes otro Otra manera de O sea, tal cual Como lo sacas Con 4.80p Y se ve chingón Con Dodon Pachi En las versiones De Xbox 360 Hay O sea, hay otros juegos Que si tengan los assets Trabajados tal cual Para 4.80p Y que se vean así ¿Te refieres a un juego 2D? Sí No, ¿verdad cabrón? Es el único Yo creo que sí No creo que sea el único ¿Otros shooters De que viene así En 4.80p? Sí O sea, sí, son varios Mushihime Sama ¿Nada más? ¿Sabes qué me estaba dando cuenta? Es que Aruda 2 Black Lady El otro día te estaba platicando De hecho Creo que no lo habíamos platicado En Score Eso es un buen tema El El Xbox 360 Hace un excelente trabajo En 4.80p 4.3 Sí, claro O sea, juegos Como Red Dead Redemption O sea, hay un montón de juegos De generación pasada Que se ven Preciosos En 4.3 Sí, mira La diferencia aquí es que Nada de Letterboxd Y sus mamadas Ajá La diferencia aquí es que Bueno, tanto Microsoft Como Sony Buscaban Impresionar con gráficas Entonces sí le pusieron Varo A por lo menos Sacar Los estándares Que había en ese momento ¿Pero algo tan raro? Nintendo siempre es opcional Todo el tema No, no, no Pero no es cierto No es raro Porque estamos hablando De que el Xbox 360 Salió en En 2005 ¿En 2006? ¿2000? 2005, brother Sí, ¿no? No, sí Salió un año antes 2005, man Y en 2005 Cuánta gente O sea, siendo realistas Cuánta gente Nadie usaba componentes Pero fíjate Lo que está padre Deja tú de 169 Deja tú de 169 Deja tú del HD Pero lo que está padre es que se impregnó a juegos que inclusive salieron muchos años después Llámese Red Dead Redemption El cambio ha sido Lo que te quiero decir, Rol Es que el cambio ha sido muy rápido y muy brusco Aunque la gente cree que no O sea, hace 5 años nadie usaba 169 Hace 5 años nadie entendía lo que eran 24 cuadras por segundo Hace 5 años nadie usaba Aspect Ratio Le preguntabas hace 5 años a la gente ¿Quién iba a saber eso? Y sí, si usabas 4.3 Decían, no mames Pues en qué pinche año vives Si ahorita lees a alguien 4.3 Te escupe el cabrón en la cara Cambió todo en la cara Pero tuvieron que pasar 10 años Date cuenta Pasaron 10 años de esto Pero me duele darme cuenta Que mi mejor consola Para 480p Es el Xbox 360 Pero es que tienes que tomar en cuenta Que 480p es una resolución completamente olvidada Súper desatendida Que nadie la usó Que nadie la usó Y cuando yo la usé Te dije Te decía el otro día La sufrí tremenda menos Yo tenía una tele Una luva preciosa 1084-80p En sus dos resoluciones Un CRT Era de 39 pulgadas Tenía un CRT RCA Entrada por componentes Wow, 39 pulgadas Eso debe haber estado increíble Pesaba 160 kilos A huevo Se tuvo que subir un huey De 160 kilos Al mueble Para saber si iba a aguantar Sí, claro El mueble que conoces Ese lo hice para esa tele Wow Para que aguantara Por eso tiene esa pinche madera De abajo El caso es que Yo la tenía y yo quería usarla Le puedes brincar encima Sí, sí puedes Yo quería usarla para algo Y pues salió mi Play 2 Y en el Play 2 Tenía bien poquitos juegos Tenía el maravilloso Gran Turismo El 3 Soportaba 1080i Al igual que 4 Pero todos los menús Estaban en 480p Y el juego cambiaba A 1080p También porque te sentiste Muy adulto Y no querías jugar Los Jack and Daxter Los Ratchet and Clank Y los Sly Coopers Porque todos tienen Whitescreen Sí Pero en 480p ¿Eh? Sí Progressive Scan Dice la opción Que no No le entré Grand Theft Auto El 3 También venía así ¿Y si venía Whitescreen? Shadows de Colossus Sí también Shadows también venía así 80p No de 1080i Si te das cuenta Ya tenemos un problema ahí Porque la mayoría De los que mencioné Es porque tenía 1080i Y no 480p De Hay muchos Empezó mi Gamecube Cuando llegó mi Gamecube Yo lo compré Con mi cable de Svideo Y a los dos meses Fue que compré esta tele De que salió el Gamecube Y pues a buscar Cables de componentes Le metí los cables De componente Que seguramente Los has de ver Comprado a precio Sí Lo importé Como dijimos hace rato Lixang Como dice El buen Renzo Ahora son Inconseguibles Esos pinches cables De Gamecube Y ahora fíjate Que después de trabajar En las cosas Que te dije De la salida de video Ese cable Ya lo usaron Para una Nitro El cable de componentes Del Gamecube Porque el decoder Que tiene adentro Es el mismo Que necesitas Para la Nintendo 64 Artemio se refiere A la Nitro Digo nada más Para traducir Es una D-Box De DS Que lo que hace Es conectar Tu DS A una televisión Y bueno El caso es que Se pinche cables Como estos cables Que son activos Que tienen Circüitería dentro Para convertir el video Pero regresando Al 480p Mi pedo En el Gamecube Es que Todos los juegos O la mayoría de los juegos Eran 480p 4.3 Todo Y tú tenías Tu pinche Tele 16.9 Y tu pinche Tele 16.9 Dices que no No tenía la opción De O sea Todo era estirado O estirado O estirado O sea Más bien La cosa es que La tele estaba hecha Como hoy en día Una tele que compras tú Es para ver Películas No para jugar Y por el tanto Tienes un chingo de lag Tienes este Un montón de procesamiento Que no quieres En aquel entonces El problema era otro Pero el mismo Al fin de cuentas Desde el service mode No podías moverle Nada El vertical Y horizontal Size Nada Lo podías reducir Un 15% Pero eso no te sirve de nada Tú sabes que 4.3.16.9 No es 15% De diferencia Yo ya estoy tan mamón Digo Nada más para hacer Un paréntesis De lo que va a hablar Artemio Que no se pierda Fíjate Ya estoy tan chiqueado Que cuando puse Symphony of the Night Y obviamente Como está desfasado A una tele Calibrada Perfectamente Por la 240p Test Suite De Artemio Urbina Ya me ponía A poner Ya me ponía Ahí el Symphony of the Night A acomodarlo Tal cual Para que se viera Perfectamente En mi tele Imagínate ese nivel Ya de chiquiadez Cabrón De que no sobre Un pinche pixel De que esquina Con esquina Symphony of the Night Quepa Sin que tenga Las dos barras Horizontales Que en la mayoría De televisiones Tiene Ya esa es chiquiadez Extrema Ya moverla Y está mal Y está mal hacer eso Seguro Ya la tele Ya la No lo estás haciendo A 224p Porque esa es la resolución De Symphony of the Night Y te estás perdiendo Cuatro tiles De altura De un 240p completo Cosa que me he estado Peleando mucho Con el puto Super NES Que bueno Ya después hablar de eso Regresando a lo que Estaba diciendo No, no podía Y terminaba jugando 480i todo Y esa tele Fíjate ¿Sabes con qué la estrené? ¿Y 480i Si te lo daba A 4.3? 480i me lo daba A 4.3 Es más Lo podía mover Y lo podía escalar Y podía ponerlo en chiquito En la orilla de la pantalla Wow Pero 480p No podía hacer Absolutamente nada Porque se suponía Y bueno Era lo correcto Los juegos Son una cuestión Completamente secundaria Tú cuando pones un DVD La tele hacía El procesamiento Para hacerte El anamorfic mode De un DVD Y ponértelo 16-9 Cuando venía en 480p Porque era lo correcto ¿No? ¿Para qué ibas a querer Otra cosa? Pero resulta Que había un cabrón Que sí quería Otra cosa Entonces me la pelaba Pues yo también ¿Y sabes cómo logré? ¿Cómo sí aceptaba 480p En 4.3? Por VGA Yo fíjate ya Ya llegué al punto Donde esta tele Que tengo Que es una Vega CRT HD Que agarra hasta 1080i Agarra 720p Y todo el pedo Que ya Gracias a Mauricio Lechugo Me ayudó a cargarla Esta tele De 34 pulgadas Pesadísima La hija de la chingada Pero El pedo fue Que Cuando justo Llegué a la cúspide Y dije Ya quedó 480p Perfecto No mames Volví a intentar Poner algo En 720p Y ya había descalibrado Todo el pedo O sea Ya cuando puse 720p Ya me di cuenta De que El pedo de trapecio Ya se veía Terrible En el CRT Ya había chingado Todo lo que podría haber sido Letterbox En cualquier juego Que se pusiera así En Letterbox Neta Ya había chingado Toda la forma Entonces Me cansé Artemio Me cansé Fue un punto Donde ya Llegué Llegué así Y a Apagar la tela La chingada De ya cabrona Ya no quiero estar lidiando Ya quiero ponerme a jugar Ya quiero Ya no quiero estar Peleándome Porque las cosas Se vean perfectas Y si llega Si hay un límite Artemio O sea si Yo me doy cuenta Cada quien tiene su límite Me amo Amo La La Se puede decir La ansiedad Que me has dado Artemio Amo La espinita Que me has dado A jugar las cosas De la mejor manera posible Pero si hay un punto Donde uno termina Dedicando sábados Domingos Y todo un pinche Mes entero A A programar Una suite Para que se calibre Bien su pinche tele Pero si Si se vuelve algo Que si necesita Uno un break Y sabes donde He encontrado el break En las pinches portátiles Que no tiene uno Que configurarles nada Ahora trata de sacar La portátil Una tele Que No pues es Lo peor que puedes hacer Es básicamente Imposible hacerlo bien Hasta ahora Como 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 Conectar Como decías Mi Game Boy Player Quiero jugar Dos 40p Bonito En mi Game Boy Player En mi tele Con scanlines Y la chingada Peluquín Cabrón Eso no Y la gente Mi Game Boy Player Perrísimo El otro El pinche arteo Me decía Te la pelas Tu Game Boy Player No viene con el clock Ajustado A como debería funcionar Un Game Boy Advance real Cabrón Si brinca como Un cuadro cada tres No mames Imagínate que te dicen Esas cosas Se arruina tu mes Cabrón Y volteas a ver Los emuladores Y dices Ah ya juego en mi iPhone A la chinga Primskip Cero Oye ya aburrimos A todo el mundo Pero ya Alguien Alguien que me preguntaban A ver que querían que habláramos De SEGAGA De SEGAGA Bueno no hemos puesto No si hemos puesto Sí De SEGAGA De SEGAGA Sí Pusimos claro Hace mucho Sí Hace un par de años Tiene un chingo de tiempo Tiene como seis programas Ya deberíamos Justamente como dijo Artemio Resetear este pedo Ya deberíamos Reboot Reboot Por ejemplo Lorenzo ya nos mandó La chingada Desde hace como una hora No quedarme dormido Oye, fíjate Ardemio, dentro de lo que cabe hay gente Que todavía nos pide que sigamos Que sigamos, pues que ya quieren saber A ver, alguien Digo, antes de irnos, ¿alguien quiere saber Algo respectivo a lo que estábamos hablando? ¿Qué? No, pero no mames, vamos a acabar antes de los cuares No, está bien, pues si quieren Mira, es cuando se nos acaba el tiempo Se nos duerme Renzo Yo estoy, esas pinches pastillas también Pinches de alto poder Oye, dice, ¿qué tan bueno es el Super Game Boy? Pregunta, déjate, digo el nombre De quien lo pregunta Prieto Smashero Honestamente, no puedo responder Con toda la claridad Porque no tengo un Super Game Boy Miren, yo a ojo de mal cubero Porque no tengo ojo de buen cubero Pero sí soy muy mamón Yo siento, y obviamente Por la resolución del Super Nintendo El Super Nintendo puede dar 480 ahí ¿Te cae? Ah, sí, pues Secret of Mana, claro Y se ve terrible Pero Pero puede ser que los juegos estén en 480 No, ahí te va Lo que le iba a decir del Super Game Boy Desgraciadamente En la mayoría de teles conectadas Con compuesto de un Super Nintendo Si tú le pones el Super Game Boy El aspecto de la pantalla de Game Boy Está mal Sí, porque el Game Boy es perfectamente cuadrado Ajá Y acá lo ves estirado Exactamente Habría que ver Yo no he hecho pruebas Pero Si consigo un Super Game Boy Que fíjate que en Japón compré uno Y llegué aquí y no me funciona Yo te lo presto Tengo Para hacer pruebas con el osciloscopio Y darles una respuesta Adecuada de cómo está la señal Yo te recomiendo En ese caso O sea, si Quien me estaba preguntando Qué tan bueno es el Super Game Boy Que gastes unos 200 pesos Porque el Super Game Boy Me imagino que en Mercado Libre O en Tianguis Te lo hayas como unos 200, 300 pesos Lex no tenía, eh ¿No tenía? ¿Ya es raro este pedo? Pues creo que sí Yo te recomiendo más bien El Game Boy Player Si eso quieres hacer O sea, es un GameCube Con la base del Game Boy Player Y ahí sí te lo da cuadradito Ok Pero, pero sí Si es diferente El frame no está mal Ajá, pero el hardware es diferente ¿Quién sabe en Super? Bueno Ese es el tema ¿Quién sabe en Game Boy y Game Boy Color? Porque recordemos que el Game Boy Player de GameCube Es de Advance Es de Advance Game Boy Color Game Boy Este Tiene hasta su cablecito para el link Sí O sea, la diferencia enorme que hay entre Entre un Game Boy Player Y un Super Game Boy Es que un Super Game Boy Es un Game Boy Trae el hardware de un Game Boy Ahora, mi pregunta sería ¿Utiliza el PPU del Super NES o no? Que yo sepa no Ok Porque eso sería En cierta forma sería muy bueno Porque la resolución del Super NES es 256224 Ajá Sí, y el otro es 160 por algo No 240 como lo haces 160 por 160, algo así Ahí tendrías No tengo el dato, pero ahorita te lo digo igual Ahora, ahí les va un dato interesante Con el Super Game Boy Ahorita que preguntaron Fíjense que el Super Game Boy Tiene opción De que algunos juegos Incluyendo Donkey Kong 94 Como se le conoce a esta versión de Donkey Kong Con la cual está en la portada del Super Game Boy No, en la portada del Super Game Boy Estaba Metroid 2 Return of Thames Pero justo el mero día que salió el Super Game Boy También salió Donkey Kong 94 Y utiliza el chip de audio del Super Nintendo Sí me habías dicho O sea, es una cosa donde hay juegos Que es la expansión, ¿no? Que utilizan Pues el chip de audio Ahí del Super Nintendo O sea, sí existen Oye, a ver ¿Qué más piden? Pasa una cosa también curiosa Que sabía del Super Game Boy El Super Game Boy entiendo que O sea, qué tan Está amarrado al hardware Del Game Boy original Que tiene un problema de timing O sea, los juegos En Super Game Boy Corren ligeramente más rápido ¿Ah, sí? Entonces ahí hay un gran problema Ajá, sí y no Lo que pasa es que Por lo que sé ¿Por lo del PAL y NTSC? No, no, no Es un tema Es que originalmente Perdón que te interrumpa Tu consola portátil No está ligada a un formato de video Podría correr a 40 cuadros por segundo Es que de hecho No es por eso Es por el divisor del CPU Ok Entonces ahí más bien Lo que tendría que hacerse Es este Por ejemplo Pues reducir la velocidad Del Super Game Boy Lo cual es posible Porque eso lo podría hacer Con un oscilador Que ese es el problema Que hay en el GameCube En el Game Boy Player Justamente no tiene El oscilador correcto Y ya en los foros Hicieron la modificación Para ponerle el cristal correcto Para que dé la frecuencia Del Game Boy En la salida de video Ya, ya, ya Porque no viene bien Utilizan un divisor así A la verga del GameCube ¿Lo podemos hacer, Lortemi? Se puede hacer Digo, tú me habías dicho Que es una mejora menor Es una mejora menor Pero me gustaría Si es posible Las piezas son 15 pesos Digo, los dos lo tenemos Entonces podríamos Ahí acompañarnos En hacerle a la mamada Sí, sí, lo podemos hacer Alexis Bolainas Preguntaba Dice Conectar un Wii a un CRT Para jugar consola virtual Si da los juegos de SNES En 480i En 240p Ahí les va No, pues esa era su pregunta Más bien hay que corregir Lo que él quiere decir Sí, sí, sí Sí los das Y lo pones a 480i Pero eso está mal No, no, no Bueno No puedes poner No puedes poner juegos De Virtual Console En 480i A menos En Wii Por eso, no puedes A menos Que sean juegos de TurboGrafx El TurboGrafx Es la única consola Que no está emulada A 240p Vamos en partes La resolución original De estos juegos Es 240p Que 240p Es un hack de 480i Después Si a alguien le interesa Saber de eso Podemos hablar de eso No quiero detenerme En el punto Pero Lo que hace 480 De 240p Es en lugar De mandar las dos señales De un entrelazado Manda La primer señal Las dos veces Con lo cual Logras Y no es repetido O sea, es repetido Para el sentido del video Es no repetido En el sentido de la consola Y por eso Es tan difícil procesarlo Porque una televisión Esperaría Que dos cuadros Sean el mismo Porque eso Pasaría en un video Entrelazado Entre comillas Porque no es tan cierto Lo que estoy diciendo Porque ni siquiera existe O sea, la NCC Tú habías dicho Que ni siquiera Tiene O sea, no es legal Transmitir 240p Si está prohibido Pero a lo que yo me refería Es que 480i Utiliza medios cuadros Que se llaman campos Para transmitir el video Y duplicar el framerate Disminibiendo la resolución Vertical Ok, ese es el truco Y como en las consolas De videojuegos Para ahorrar memoria Y para tener una imagen Progresiva Que se viera estable Que no fliqueara Utilizaron este hack De mandar siempre El campo Se le llama Se le llamaba par Hace unos años Hoy en día Se dice al primer campo Siempre Entonces nunca Nunca tiene la cadencia De brincar entre los dos campos En la tele normal Le metes eso Bueno, un CRT No tiene broncas Porque es analógico Y te lo va a desplegar Como es Pero si a un LCD Se lo metes Lo va a interpretar Incorrectamente Te va a meter lag Porque tiene que tomar Los dos campos Unirlos en un cuadro Y luego escalarlo Y desplegártelo Y si hace eso Le está partiendo La madre a tu señal 240p No solo eso Siempre vas a ir Un par de campos atrás Por supuesto Nosotros dejamos De grabar Hay uno de nuestros videos De Atomics Mini Classics Que precisamente Tenemos ese pedo De que cuando Justo la capturadora Detectaba el 480i Pues el entrelazado Se ve terrible Si, claro Te hace un cagadero Pero siguiendo Esa línea de pensamiento Y con respecto A lo que nos está preguntando Nintendo hizo algo Muy bien Cuando diseñaron el Wii Y es Si soporta 240p En sus formatos De video O sea Si es uno de los formatos Internos De hardware Decidir Vamos a sacar El formato de video Como era el Super Nintendo O como era Lo que sea Ahora Nada más para añadir A lo que está diciendo Artemio Esto Lo hacía también El Gamecube O sea Y como el hardware Son tan similares El Wii Y el Gamecube Este Si ustedes meten Su disco Que trae Zelda 1 Zelda 2 Este Hay uno Que es una compilación De Zelda O Animal Crossing O Animal Crossing Si saca Que trae Los juegos En 240p Hay muchas cosas Que comentar aquí La primera Que quisiera decir Es como logras hacer Cuando vas a salir A un CRT Un scaler Obtener la solución Original Es On to Wii En el menú En 4.3 Forzosamente No lo pongas En widescreen Y ponlo en 4.80i No lo pongas En 4.80p De preferencia Por componente Si no por ese video Por compuesto Por compuesto Me imagino Que ellos Es un experimento Que pueden lograr En su casa Y que quizás Ahorita mismo Tienen la manera De hacerlo Exactamente Y eso les va a dar La señal original De su consola virtual Funcionando bien Ahora Nintendo tuvo Unos problemas graves Cuando esto sucedió Porque Muchas teles Actuales Bueno Muchas teles Alrededor de 2006 Que fue La época En la que estaba El Wii en auge Tenían problemas Procesando 240p Por componentes Y se iban a negros Pero solo las teles De ese año Fue algo Momentáneo Y debido a eso Nintendo después A muchos juegos Les quitó la resolución Para evitar este problema Claro Y eso Y eso es Es de ese tipo De cosas Que uno se arranca Las greñas ¿No güey? O sea Ese tipo de problemas Y saber que hay gente Que no No se dé cuenta De que tanto Está afectando A unos otros A unos cuantos Pero no puedes Pero Regresamos O sea Por la mamada De no ponerle Su puta tele Soporta 480p Por el puto amor de Dios La realidad es que Es por esta misma Política de Apple De simplificarle La vida del usuario ¿Para qué le pones Un menú Diciéndole lo que Realmente está haciendo? ¿No? Y entonces En lugar de decir Híjole ¿Para qué le pongo Hay tres submenús Diciéndole Resolución 240p O 480i No Si el usuario Le va a complicar La vida Va a complicar El soporte Quítaselo a la chingada Y sácalo De la manera más Y no solo eso Que en esas épocas También empezamos A ver mucho auge En los procesamientos De internos De las teles O sea Un chingo de efectitos Pendejos de deportes Motion Flow Motion flow Todas esas mierdas Todo eso empezó Por ahí de 2005 2006 Y obviamente Eso va en contra De lo que esperaría Uno Para jugar videojuegos Porque ya no está Estandarizado Porque así vienen Además así vienen Ya de fábrica O sea La prendes Salida de la caja Y trae todas Esas mierdas Prendidas Modo tienda Modo tienda Exactamente Es un desmadre Entonces Bueno En respuesta Y siguiendo esto En línea Lo que decía ayer TurboGrafx Estuvo mal emulado Desde el principio Siempre lo saca 480i Que es Pierdes muchísimo Claridad O nitidez Para ser Muy ambivos En el término Realmente lo que estás haciendo Es desplegando una señal Entrelazada Con una realidad Debe ser progresiva Claro Le estás partiendo La madre A la mitad De la resolución Y lo estás procesando mal Ahora Recientemente Artemio y yo Descubrimos Bueno Más bien Artemio descubrió Que había Ciertos emuladores De hecho De homebrew De Wii Que tenían un modo Que decía Original Y lo que hacía El modo original Era que justo Dejaban Ponían esta línea Negra Lo cual Hacía que Te le pareciera Que estuviera En 240p Pero realmente Era 480i Y da el gatazo El efecto En un CRT Ajá En un CRT Porque el fósforo Se tarda en Disminuir Sí pero De todas maneras Se veía distinto No por supuesto O sea Obvio pero No se nota Tanto Porque si está Pintando las líneas Negras Entre comillas Sí o sea Estás perdiendo Estás perdiendo La mitad De la brillante Exactamente Sí o sea Bueno no es la mitad Porque es una curva Y además Es logarítmico Que de alguna manera Lograron Y Asher no me creía El cabrón estaba Empedernido Que no era cierto Que si me sacaban 240p Y no Hasta que Le hackeé Los emuladores Y se los enseñé Y listo Ya estaban Sí pero Con qué te podrías Haber dado cuenta Porque finalmente Como estás perdiendo El brillo Del segundo Del segundo campo O sea porque no estás Pintando nada Son líneas negras Estás perdiendo La brillantez del fósforo Del primer cuadro Durante el segundo Entonces eso debería Disminuir El brillo Pues sí pero si le subes El brillo A tu tele Todo el tiempo Claro Y además es logarítmico Entonces no podrías Ahí te acostumbras No lo disminuís A la mitad Realmente Oye aquí una pregunta Artemio Pregunta Alex García ¿Cómo empiezo A adentrarme En estos temas? Pues mira Lo principal es que Artemio y yo Habíamos planeado Ahí unos contenidos Pero está difícil Saber desde dónde Artemio está Bueno es muy claro Y sabemos que es un nicho Muy pequeño Los que van a Sí ahorita igual Ya se nos cayó A la mitad La audiencia Sí cabrón Pero el O sea lo primero Evidentemente Es tener el interés ¿No? Lo segundo Es que experimentes Y te pongas a ver Si notas una diferencia Es como en la música Que me preguntaban Hace rato ¿No? Escuchar lossless O no escuchar lossless O mejorar audífonos Mejorar amplificadores Pero la verdad es que Otro chavo también Me preguntaba por mail Oye ¿Cómo tengo La mejor tele posible? La realidad es que Lo mejor Si se lo preguntas A alguien así Sin tú saber Lo que tú quieres Ya perdiste O sea te van a decir Lo mejor para esa persona O van a darte Una respuesta de cajón La verdad es que Lo mejor Es lo mejor que sea Para ti Tú tienes que plantear Tus necesidades Es decir Mi prioridad número uno Por ejemplo Es no me gusta Cómo se ve en el LCD O no me gusta Cómo se siente El control por lag Tienes que tener Esa inquietud de entrada Para decir Necesito un cambio Si estás satisfecho Creo que tal vez Deberías De O sea si ya estás entrando Es que Yo sé pero Es que tal vez Habría que poner Un poco de referencia ¿Qué es el lag? ¿Qué diferencia hay entre un LCD? ¿Qué es un LCD? ¿Qué es un CRT? Mira yo creo que En toda la experiencia audiovisual Tanto para la parte de audio Como la de video Finalmente vas a tener Vas a tener un límite Tu experiencia va a estar limitada A tu componente más chafa Dentro de toda la cadena Y por el mismo lado A tu mejor componente Con el que estás comparando Todo lo demás Por supuesto Sí Evidentemente Está acotada por los dos lados Está acotado por los dos lados Entonces tienes un techo Y un piso Donde Lo más chafa O lo más chingón Que tengas Dentro de todos Los componentes Ya sea tu amplificador Tus cables Tus bocinas O del lado del video Tu tele Tus cables Tu consola Y del lado del lag Tus controles Si son inalámbricos O alámbricos Etcétera Llegamos al punto En el que Finalmente todo afecta O sea ¿Qué tanto te quieres acercar A una experiencia De tiempo real Como la teníamos En el arcade Hace 15, 20 años? Pues eso va a depender Mucho de cuánto Le quieras invertir Y también decirles Aguase Yo sé que este es un camino Que los va a alejar De la mediocridad Pero también es un camino Que se convierte En algo muy obsesivo También es peligroso Al punto de que Quizás van a Van a dividir su tiempo Entre preparar Lo que van a jugar A jugar Bueno, ahora hay una diferencia También importante O sea Los juegos de hoy Están pensados En esta En este ambiente Mediocre Que ya tenemos hoy O sea Están pensados en el lag Y no lo digamos Discrematoriamente Aunque lo digo Muchas veces también Pero el pobre developer Tiene ya que lidiar Con esos problemas Por supuesto De fábrica Pero yo diría que El engine a lo mejor Se lo trae Pero mira Quizás hoy en día Digo no me quiero desviar Mucho hacia esto Que estoy a punto de decir Pero yo diría que Por ejemplo El playstation 4 Que es una consola Que tiene la salida En hdmi Y que tiene videojuegos Que están en 1080p A 60 cuadros por segundo Pues la neta es que Es lo más cercano Que van a estar A tener A jugar bien En sus pantallas nuevas Esa es la manera Que se debe de jugar Y el playstation 4 Se acerca mucho A lo correcto A lo correcto Y lo más fácil Que podría ser En una consola actual Pero irse a algo Anterior Se cuesta un poquito Más de trabajo Evitar por supuesto Que tu tele Sea la que escala Eso hay que evitarlo Vamos a separar Escalar De procesar Porque existe Sí, sí Son dos cosas Voy a regresarme mucho Ese punto No más lo quiero dejar claro Porque una cosa Es convertir de resolución Y otra cosa Es convertir De lo que se dice En inglés Opscan Cambiar el ritmo De escaneo De la señal Es lo que Mete más ruido En este problema Pero Yéndonos hasta Abajo Y que creo que Sí sería lo correcto Es decir Cuando tú tienes Una señal de video Ok Sea analógica O digital Tiene una fuente Que es la más pura Es cuando se produce Sin compresión Vamos a llamarle De esto que tiene Mucho que ver Con cómo abrimos El programa Tú tienes Un Vamos a poner Un bitmap Ok Que es un pixel prendido Un pixel apagado Un pixel prendido Un pixel apagado Vamos a suponer Ese caso Y vamos a suponer Para este ejemplo Una imagen que es de 4x4 Ok Son 4 pixeles Donde El primero está en blanco El segundo en negro Y así Nos vamos como un tablero Un checkerboard Exactamente Es un tablero de ajedrez Cuando tú transmites eso Hoy en día Vamos a suponer Por HDMI Lo que haces es Imagínense que lo desdoblan Como un acordeón Y tienen una tira De cuadritos Y lo único que tú sabes Es que tienes que cortar A los 4 cuadros O sea A los 1920 cuadros 1920 cuadritos Cortas a la segunda línea Pero bueno Ahorita vamos a hablar De una rejilla De 4x4 Que como dice Roll Es una pequeña abstracción De lo que sería Una pantalla De 1920x1080 Y eso después Nos vamos a regresar A la parte analógica Me estoy enviando digital Porque digital Es mucho más fácil Claro Mucho más fácil de explicar Sobre todo Sí Entonces tú Vas a tener una tira de bits Que eso es literalmente Lo que está pasando Por tu cable Cuando Si fuera video on compressed Estaría pasando Por tu cable de red Un pixel a la vez Te estaría llegando Y evidentemente Si tú tienes 1920x1080 Vamos a mi caso De 4x4 Si tú tienes 4x4 Y cada pixel Te llega a cada segundo ¿Cuánto vas a tardar En pintar la pantalla? 16 segundos ¿No? Entonces tu frame rate Sería de Un cuadro cada 16 segundos Sería un pedazo de mierda Evidentemente Se no hace el caso El frame rate normal Es 60 cuadros por segundo Que son 16.6778 No sé qué Milisegundos Eso significa que En 16 milisegundos Transfieres Un cuadro entero De lo que sea Ya sea 1920x1080 O nuestro ejemplo De 4x4 O en el ejemplo De un Genesis Un Super NES 320x240 Aunque en realidad No llenen toda la pantalla Eso es lo que están sacando De video Sí, sí Tienen que cumplir Con esa parte Sí, tienen que cumplir Star Fox Street Fighter 2 Tienen que cumplir Tienen que cumplir Pero tienen que llenar La señal Entonces en nuestro ejemplo De 4x4 Llenaríamos el cuadrito Del centro Por decir algo Pero la realidad Es que nosotros Vamos a tener Entonces que transferir 16 pixeles Que tendremos que codificar De alguna manera En ese orden Secuencial Y una señal de video En el caso de HDMI Todo eso viaja De manera digital Separando Algunos detalles Que vienen De la parte analógica Y aquí es donde Voy a brincar Al analógico Una señal analógica Está compuesta Por 5 partes ¿Ok? Una Es tu sincronía Y tu sincronía Lo único que te va diciendo Es Es como un tambor Va diciendo Pixel 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 Línea No vino pixel 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 Línea No te marca los pixeles Pero lo que te está marcando Es línea 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 Y luego te dice Antalla Con un pulso más grande Luego Línea 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 Y esa señal Te está marcando Evidentemente ¿Cuántas líneas son? Son 480 Entre 2 Tienes 240 Que la realidad no es Es que son 262 De altura Porque hay 22 Que no son dibujables Tienes 262 Pulsos Este no Eso es El B blank Literalmente Es donde va El closed caption Y otras mamadas Tú estás marcando 262 Y en el segundo campo 263 Pulsos ¿Ok? Y después de esos 263 pulsos Marcas un pulso más largo Que en realidad Son una serie de pulsos Pero Para nuestro ejemplo Nada más basta con eso Tú estás mandando entonces Eso Por un cable Estás mandando esa señal Que te está sincronizando Por eso se le dice sincronía Todas las demás señales Y a la tele A la tele le está diciendo Muévete del lugar Muévete del lugar Regrese el ras El ras de luz A la izquierda Regrese el ras de luz A la izquierda Porque toda la información Viene en un chorizo Viene secuencial Como un acordeón O como el DNA O como lo quieras pensar El punto es que Tú la vas desdoblando Y la vas pintando En la pantalla Basándote en tiempos Eso es lo que significan Estos 15 kilohertz Ahora no son bits No son bits Ni bytes Ni pixeles O sea Son tiempos Tú estás cumpliendo con De 0 a 16 milisegundos Tengo que pintar un cuadro Y si divides 16 milisegundos Entre 262 Vas a tener el tiempo Que mide una línea Que son microsegundos Estás hablando De 47 microsegundos No me acuerdo Exactamente del dato Pero ese tiempo Es el que mide tu línea Y adentro de la línea Hay un espacio Antes de la línea Que va a la izquierda Un espacio después De la línea Que va a la derecha Y la línea va centrada Y adentro de cada Una de esas líneas Va la señal De tu pixel Que lo que maneja Normalmente En esa señal Se llama luminancia La luminancia Es el componente blanco O sea que tanto brillo Vas a Con qué intensidad O si quieres verlo Con qué enjundia Vas a pintar ese pixel Ok O sea ¿Cuál va a ser la intensidad Con la que La intensidad lumínica Sí porque tienes Un tubo de rayos catódicos Ok O sea el CRT Eso es lo que significa Y así viene cualificado La intención del rayo Y tus otras Ahí ya hablé de dos señales La luminancia Y la sincronía La luminancia Como decía Es la luminosidad O la intensidad De cada pixel Hay fórmulas que te dan eso Dependiendo del formato de video Pero en RGB Que sería el formato más puro Es esa luminancia Y después los otros tres componentes Que es el rojo El verde Y el azul Y el rojo Y el verde Y el azul Solo contienen La información De qué tanto rojo O qué tanto verde O qué tanto azul Va en ese pixel Y está todo sincronizado Por la sincronía Es un nivel De 0 a 0.7 volts Que te marca Como tú lo quieras dividir Entre 255 Entre 16 millones Entre lo que quieras El color Un valor de 0 volts Es negro Y un valor de 0.7 volts Es el azul más puro que hay ¿Ok? Y los tres juntos Es el blanco Y los tres juntos Es el blanco Entonces esas son tus Ya ahí pintamos La sincronía La luminancia Que a veces viene mezclada Con la sincronía Depende de los formatos Y luego tu R Tu G y tu B Y tu Tierra Que nada más es tu voltaje cero Para que tengas la referencia Ahora Ese RGB Desgraciadamente Nunca se utilizó En este lado del charco Por un lado Todo lo pasaban Por un pinche cable Todo lo pasas Por un pinche cable Y lo que haces Es modular Todas esas señales En una sola cosa Que se llama compuesto Y va en un formato Que se llama NTSC ¿Ok? Pero independientemente De eso Y yo me quisiera Alejar un poquito De esa parte Porque lo que más Les va a servir Es Lo otro Es Tú tienes una señal De video Que no importa Si vienen separando Cinco cables O si vienen una O si vienen dos Tu tele La tiene que interpretar ¿Ok? Cuando estás hablando De un CRT El CRT Originalmente Tiene Tres cañones de luz Tiene un canal Para rojo Un canal para verde Y un canal para azul O tiene un solo cañón Pero A tres tiempos En una máscara Va pintando cada color Entonces lo único Que se hace Cuando tienes Vamos a poner En el caso Un monitor de arcade Es pasarle literalmente Tus líneas RGB Y tu sincronía Al monitor Y nada más Las pinta Como vienen Así como Un estilógrafo O una de estas máquinas No sé si han visto Que nada más Le ponen una pluma Y gira Así es como funciona Digo Es una analogía Muy burda Pero bastante real Pero por eso Se llama analógico Finalmente Claro Porque tú estás Haciendo un proceso Que basado En una señal Analógica Va a convertirse En tu video Y todo eso viene Insisto Como un chorizo Desdoblado Sin albur Que va a derechito ¿No? Y eso Tenga aclarar Que no es albur Eso viene De la antena O sea Tú en la antena Cuando te la transmite Una televisora Te está mandando Esa señal ¿No? Te manda esa señal Y esa señal El detalle Es que Entran un chingo De problemas Cuando tú modulas Que vamos a decirlo De otra manera Cuando comprimes Cinco señales De video En una sola Y lo que tienes que hacer Es Ahora sí que Como decía Fourier Convertir Todo eso En una sola onda Imagínate Tienes que sumar Las ondas cuadradas De la sincronía Más las ondas De la luminancia Más las ondas Del R Más las ondas Del EG Y las ondas Del B Y además El audio En un solo cable Ahí no estamos Yendo al RF Y lo tienes que modular A una frecuencia De FM No mames Y luego Le llega ese solo cable A tu tele Y tu tele Tiene que agarrar Y pasar por filtros Analógicos De aquel entonces Y peor aún Digitales De los 2000 Y separarlo En las 5 señales Originales Para alimentar El cañón No Pues salía De la chingada Y eso es el ruido Que ves en compuesto No es que El cable Sea mejor En calidad No La verdad Es que lo que estás haciendo Es que estás Brincándote La codificación De ese video Y el ruido Que mete El tener que unir Y separar Esas señales Además de que Imagínense Que si baja En un solo cable El mismo ruido Que le llegue ese cable La capacitancia parásito Lo que quiera Le va a afectar Ese problema Con un CRT Que tienes El problema De decir Pues necesito Meter unos filtros Un trap filter Y todos estos desmadres Un comb filter Para separar Entre mis 5 canales De video Y por el otro lado Metes eso A una pinche Tele digital Cuando metes A una pinche Tele digital Lo que haces De vomitada Pero es que Fíjate en lo asombroso Del proceso Estás metiendo Una señal De un cablecito Que varía De 0.7 volts Que está dibujando Una ondita Y esa ondita La tienes que separar En las 5 señales Originales Pero para eso Tu tele solo es digital Y como solo es digital Primero tiene que Digitalizar la señal La convierte En un stream De unos y ceros Y a eso Le tiene que aplicar Sus filtros digitales Para separar Entre las 5 señales Originales Y luego Tiene El detalle Es que tú Una pantalla De LCD o plasma Es una pantalla Que solo muestra fotos O sea No puedes mostrar En un CRT Tú vas pintando Pixel a pixel Como dijimos Es un proceso Analógico Aunque hablar de Pixeles sin sentido Está mal Pero para la analogía Funciona Tú vas pintando Cada uno de tus pixeles Que mandaste En tu stream serial Exactamente Vas Y vas Sin pronunciar Con el tiempo En un LCD Va en putiza En un LCD Va igual en putiza Pero el problema Es que solo puedes pintar Hasta que tengas La pantalla completa No puedes ir pintando Pixel a pixel Entonces Cuando te está llegando Tu stream de bits Vamos a suponer Que es un stream de bits De 1920x1080 Olvídate de que sea Un stream de bits De una consola clásica Te están llegando Y tú los vas guardando En un buffer En un cajoncito Vas guardando Cada pixel Cada pixel Cada pixel Y cuando acaba De terminar el cuadro Estamos hablando De 16 milisegundos Después En el caso de una tele Perfecta Lo pintas Que no existe La más cercana Es de 19 milisegundos Exactamente La más cercana Que tenemos En un 10 de 19 milisegundos Y entonces Tienes que estar Brincando eso Y tienes que tener Un buffer De 2 megapíxeles Para hacer eso Ahora Si lo que estás recibiendo Es una señal Enológica De un Super Nintendo Recibes una señal Que es 256 Por 224 Estirada A una 32240 Por el Super Nintendo Modulada En un solo cable amarillo Tu tele lo separa Lo pinta en el buffer Al pintarlo en el buffer Se da cuenta De que es una señal 32240 Ah Esto debe ser Un 480i De una pinche película Y como asumo La tele Que esto es una película De cine Los cines Normalmente vienen En fotogramas Completos Que son progresivos Que era un cuadro De video Que era una fotografía Entonces para codificarlo En televisión Yo lo partí en 2 Para convertirlo En NTSC 480i Y en lugar de 24 cuadras Por segundo Lo convertí a 60 Porque es el estándar De NTSC Entonces Lo que hicieron Fue codificar Un estándar Que se llama 4-3 Con una cadencia En la que Tu vas metiendo Un campo Lo repites 3 veces Un campo Lo repites 4 Entonces tomas el primero Y tomas el cuarto Los juntas Y formas un cuadro progresivo Y la tele dice Ah, entonces es cine Mi señal de Super Nintendo La interpreta de esa manera Toma el primer campo Toma el segundo campo Hace interpolación Los pega Se espera Se espera dos cuadros Para procesar tu señal Porque es el 480i No puede desplegártelo así Luego Lo desentrelaza Haciendo algo Que no debería de hacer Luego lo escala Y luego te lo pinta Yo creo Artemio Que lo que podría hacer La gente Para Después de De escuchar esto Es Quizás Quienes estén interesados Pueden hacer De tarea Lo más cercano Que pueden tener Yo me imagino Que hay dos opciones Aquí tenemos Una es que tengan Un Wii Con cables de compuesto El cable de compuesto Es el Amarillo Rojo Y blanco Y otra es que tengan Un Super Nintendo También Con Compuesto Que sería el cable Amarillo Rojo Y blanco Rojo Y blanco Son audio Sí Rojo Y blanco Son El IR Imagínate Le damos más ancho De banda De un solo cable Al canal izquierdo Que a todo el video Que lleva Cinco señales Sí No 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 Ahora Ahí les va Bueno Nada más para Un punto que quería Que quería anotar aquí Creo que es Vamos Para tratar de simplificar Un poco Todo este tema Yo creo que Si nosotros estamos pensando Por ejemplo En qué es lo mejor Que podríamos tener Para tener mejor experiencia En los videojuegos Tanto en consolas O juegos anteriores O juegos modernos Los juegos más actuales Yo creo que Un muy buen ejercicio Es ver lo que está usando El mundo competitivo O sea Qué es lo que estaban usando En Evo Apenas la semana antepasada Qué estaban usando en Evo Para la parte competitiva En términos de Street Fighter 4 Las consolas nuevas Xbox 360 Play 3 Play 4 Y lo que estaban haciendo Por ejemplo También hubo un revival De Street Fighter 2 Turbo Por lo cual tuvieron Que traerse Hardware viejo Para poder hacer Los torneos En eso Ellos Ellos sí Definitivamente No pueden darse el lujo De poner lag Porque evidentemente Eso ya ocasionaría Un problema de Pues de desventaja Para los competidores Entonces ¿Qué están usando En En la parte digital? O sea En consolas nuevas Para Street Fighter 4 Están usando LCDs competitivos Que son Los más rápidos Que existen en el mercado No televisiones Ojo Ajá Que son de 19 milisegundos La más baja Es un modelo Que pueden ver por ahí Hay un sitio Que se llama Displaylag Displaylag.com Donde pueden ver Una tabla Que está siendo Actualizada Por la banda Por la comunidad De cuánto Cuánto Tardan Las Las LCDs Y TV's En presentarte Los cuadros Haciendo todo El procesamiento Que acaba de mencionar Y hay TV's Que tienen 19 milisegundos Ahí las pueden consultar Nada más pongan El filtro de TV Porque si no ponen El filtro de TV Les van a aparecer Monitores de PC Monitores de PC Que también se valen Para los juegos Pero no son TV's Ese ya es otro tema Que deberíamos destacar Con detenimiento Y además Te vas a 22 pulgadas No a 50 Exacto Entonces El 19 es lo más bajo Que se puede tener En el LCD hoy día Entonces Hay teles de edición Street Fighter 4 Va a estar ajustado Para eso Para ese Mínimo Igual y está ajustado Para 4 cuadros Veto a saber Vamos sí Pero Sabemos que no es así Porque Porque puedes jugar En un monitor VGA CRT Desde la consola Exactamente ¿Tú crees que haya competidores Que se sacan de onda Cuando llegan ahí? Por supuesto Y que se dan cuenta De que ellos todo Practicaron en monitores No llegan ahí No llegan ahí Si tenían lag La verdad O sea Si tú tienes lag En tu casa Y quieres competir en Evo Simplemente no llegas Ponto La verdad Y lo mismo sucede Para la parte De los juegos viejos ¿Qué es lo que pusieron? Pusieron un CPC2 Con CRT Para la competencia De Street Fighter 2 Tour O sea Pusieron una placa De arcade Y le pusieron CRT Con cada quien su palanca Cada quien su palanca Por supuesto Las palancas todas Alámbricas Jamás En ningún momento Si hubiera su palanca Ahí conecta Al un alámbrico Al CPC2 Ahí sí Va a ser más trabajo Bueno Yo me refería A todo el torneo En general Ahí abarcaron Dos puntos muy importantes Artemi y Rollman Rollman por un lado Estaba hablando De lag Y la manera En que puede afectar El tener Algo mal hecho La manera En que jugamos Y Artemio Hablaba más bien Como de la calidad Del video Que también toqué El lag Claro O sea ¿Cuál es tu experiencia Para jugar? ¿Lo quieres ver Tienes una resolución Muy buena? ¿Quieres que sea muy fiel? Y además ¿Quieres que sea rápido? Pues sí Es por eso Que yo hablaba Es un tema De búsqueda fuerte La solución Más fácil y barata Es un CRT Sin duda Pero yo creo Que más allá O sea Ahorita Está obviamente Toda esta información Es algo Que me imagino Que va a ser nuevo Para quienes No están escuchando Pero yo Aún así Los tres que quedan Los tres que nos están escuchando Neta Les recomiendo Que hagan El siguiente experimento Ah ok No mames Recordemos El Wii Con cables de compuesto Un Super Nintendo Con cables de compuesto Como ustedes quieran Cualquiera de los dos Es importante Que ustedes tengan Un CRT Así sea De su tía De su mamá De quien sabe quién Y que también tengan Pues a la mano Un LCD De una TLHD Ahorita lo que vas Puedes mejorar Esa prueba Incluso Compren una Y Una mugrosa Y En el estereno En el changarrito De la esquina Que sea una Y De RCA Así como la que usan Para separar el audífono En dos Es una para separar El cable amarillo En dos Que es una Y Mono Que les va a separar Les va a dar dos salidas Y con eso pueden conectar Al CRT Al mismo tiempo Que el LCD Y comparar Que tan retrasada Va la señal Eso pueden hacerlo Si quieren Upgradear Es perceptible Es muy perceptible Si quieren upgradear El resultado Pueden hacerlo Para Porque es algo Muy visible Yo estaba hablando De cosas que quizás Ahorita mismo Tienen en su casa Una Y tal vez También la tenemos Y quizás Y quizás tienen una Y en su casa Y lo que tienen que hacer Es simplemente Conecten su Super Nintendo Y véanlo En un CRT Conectado por compuesto Como se debe de ver Y que es la peor calidad Bueno La segunda peor calidad Que podrían tener De lo que puede dar Un Super Nintendo Pero compárenla Empiezas a sufrir Es muy caro Lo que nos preguntaban También es ¿Cómo documento más? Busquen Google Literalmente Busca RGB Y en la consola Que quieran O How to process Old video game consoles Y new TVs Y les va a aparecer Muchísima información Yo tengo por ahí Un post también En el blog Que pueden buscar Que nada más busquen Cómo jugar Consolas viejas En TVs actuales Y que se vea horrible O algo así Busquen eso en Google Y les va a aparecer La información Y ahí están las ligas Todos los sitios Que están dedicados A estas cosas Están interrelacionados Porque somos una comunidad Relativamente pequeña O sea Estamos hablando De miles de personas En todo el mundo Pero seguramente En cada país Estamos hablando De unos cuantos Decenas o centenas De hecho El otro día en Instagram Que puse ahí Algo de Alguien Me preguntaba Oye Cómo puedo calibrar Mi CRT Artemio tiene una suite Que es para Precisamente Para esto Es para las dos cosas Uno de los objetivos Principales Es evaluar Equipo de procesamiento De video Ya sea la tele Lobscaler Lobscan converter Y el segundo Es calibrar un CRT Solo necesitan buscar Artemio 240p En Google Así que pongan Artemio 240p El primero que les va a salir Ustedes pueden descargarla Ni lo alcanzan a completar Pinche Google Te lo ponen Y fíjense Artemio Ha lanzado versiones Digo la más común Yo creo que la que les puede pegar A todos Es la de Wii También está en Dreamcast En Dreamcast es muy práctico Porque no necesitas nada Más que un Dreamcast No necesitas ningún hack No necesitas Claro Está en Genesis Sega CD Dreamcast Wii Gamecube Y la nueva es Super Nintendo Así es Y con esa suite Pueden ustedes calibrar Su monitor Por el otro lado Honestamente Yo antes de usarla Para calibrarla Usé para aprender ¿Qué pasa? O sea con eso Tiene patrones Especialmente diseñados Para joder Cuando el procesamiento Es malo Se va a notar Ahí tiene help Para que ayude A que noten eso Si ustedes si le apretan Start Depende de la consola En la consola Viene el help De cómo se tiene que ver Y cómo se usa Y bueno Creo que ya se nos acabó El tiempo Muchas gracias Lechuga Por aguantarnos Perdón a todos Los que hayamos aburrido Muchas gracias Rollman Muchísimas gracias Deberíamos Me queda claro Que Quieren un especial Me queda claro Que Estos son temas Que quizás Deberíamos abordar En algo que sea Genoscore Y que pudiéramos Dedicarle por completo Esto Estamos Cocinando algo Pero entiendan Que es difícil También empezar Desde cero Y tener el ejemplo Perfecto Para hacerlo Y hacerlo bien Va a ser algo Que no va a ser De un video De YouTube O sea Más bien Puede ser En 30 videos De YouTube Que hablen Desde el inicio Hasta cosas más complejas Y que empiecen Como desde Lo más básico A ya irnos A cosas un poquito Más complejas Y ojalá Y pudiera estar ahí Roll con nosotros Muchas gracias Muchas gracias Artemir Vina Como siempre Un placer Contar aquí Con Escucharte En Lightning Banda Yo soy Asher Esto fue Score Magneton Ojalá y no se hayan aburrido Y nos vemos Como en 3 meses No no es cierto Pronto Bye Y nos vemos 60.0 kg 複数のコイルが連結して 強力な磁力線と 高電圧を放射する